muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con los mamones esto ya no los presento porque ya sabéis quiénes son y seguimos aquí en modo plaga y punto pelota así que vamos para adelante hola cabrones bueno hola nada más corto bueno vamos a otro ejercito no que tengo poco ya es que mira qué bonito 23 turnos todavía que no es de número de ejércitos resistencia de los equipos menos 50 por ciento voy a tirar una mierda de estas que llega infinito todo lo tuyo todo lo tuyo son más que estoy un poco desubicado el desubicator me llaman el desubicator si está estás en la mira estás estás donde no tiene que estar en la zona que la ha quitado a este por todos lados por todos lados estoy por todos lados y no sé nadie por dos lados qué coño estaba haciendo tío bueno a ver yo que yo que yo que yo que yo que a ver este tío como está curado no está curado se trata todavía no está curado entero le falta poco pero todavía no bueno antes de nada quería deciros que por favor que os suscribáis vale al canal porque como veis aquí las visualizaciones casi todas las visualizaciones que tengo son de gente no suscrita vale y oye pues no os cuesta nada suscribiros es totalmente gratuito y a vosotros no pone ninguna pega eso ni vais a ver cosas peores ni nada vale entonces por favor por suscribiros darle like y algún comentario vale venga muchas gracias seguimos con el vídeo como me llevo yo con este mejorando si señor mejora mejora que después te voy a dar todo lo tuyo y parte del vecino vale a ver tú curado entero pero con mierda de ejército pero claro tengo que tengo que hacerlo ahora mismo en modo en modo global y me va a mantener aquí mucho tiempo mira qué cosa más bonita 24666 con esto nos vamos a cargar todo lo que tiene esa gente y qué significa que se mantiene siempre que están en el asentamiento y no se cura qué maléfico no vale para nada tío es que no vale para nada para nada para nada con quien estoy en guerra y con quien no tío yo no me acuerdo de nada tú estás ganando con todo el mundo asqueroso no eras nivel 50 o algo así ya no me acuerdo te lo digo es que no me acuerdo espérate yo no estoy ligado te asaltarás esto de trot del inmundo tú allí tú aquí y el que quiera que venga a atacarme me los voy a fundir a todos a la vez acto repite conmigo acto jajaja este sí se tiene que curar un poco más fuera este está montando un ejercitito aquí ¿no? hostia ganó 5300 al turno madre mía que dineral claro tú no tienes mantenimiento ninguno bueno pero tampoco tengo una economía fuerte la tengo ahora porque la he ido buscando y conquistando mmmm la perruéa te acabo de hacer la perruéa lo he visto lo he visto ha salido un poco en regular ahora vuelvo ahora vuelve hace tiempo que no tengo que levantar los belfos para jajaja a ver taclua se quiere llevar bien conmigo pues mira pues sí venga taclua pacto de no agresión lo veo ya te pegaré después pero por ahora eres el enemigo que tengo abajo fuerte y no te quiero tener de enemigo 6600 vol hi queen calida calida soy el número uno en fuerza i'm strong bueno aprovecho la ocasión ahora que no está en rio y ahora que están esta gente haciendo bueno solo rio no es el dale que está ahí aprovecho la ocasión para deciros que oye que si os gusta el contenido del canal ya sabéis no dejéis pasar la ocasión de suscribiros que os sale gratis y os da exactamente igual y siempre ayudáis al canal vale ya si además de eso le dais like y comentáis genial o sea os apunto ahí en la libreta que tengo vale porque por ahora solo tengo una libreta tampoco puedo apuntar muchas cosas y cuando haga el primer sorteo eh ahí estáis eh ahí estáis los primeros apuntaditos eso hay que tenerlo en cuenta así que ya sabéis no os voy a decir que crece la tula ni cosas de esas ni cosas de millonarios porque entonces os mentiría pero lo otro sí lo otro verdad y tengo 420 vasos canopos cuántos ganó el turno ahora me gusta un vaso canopo pero es que necesito ahora 1600 para tener otro ejército así digamos pagándolo no por investigación esos son muchos eh acabo de tirar acabo de hacer ahora mismo pero bueno que has hecho yo que has hecho ya manda no se cuantos no se cuantos pobrecitos de exploradores sombríos de estos a tomar por culo fuera 5 exploradores de bosque profundo a la basura sí pero eso es porque has metido los otros los guardabosques que a ti te gustan es decir ahí está porque te estás cogiendo guardabosques y es lo que toca que te gustan a ti más los bichos eso tengo demasiados héroes tío pues sácalo hoy que hagan misiones por ahí o maten o algo no tengo demasiados ejércitos tío pues ni es ni va a que espera que yo vamos a tener que matarlo eh no soy yo soy yo y tú a que espera vamos a tener que matarlo mientras que Ryu no está pues mira pero coño Ryu no está pero podemos pasar el turno coño es que estoy intentando organizar que no sé por qué tengo tanto ejército montado porque eres demasiado ciervo te lo hemos dicho muchas veces no sé eres el ciervus maximus es normal que juegues con con los mamones esos claro un montón de ciervos claro te sientes como en casa yo soy el jefe de los ciervos totalmente ya le gustaría a Orión ser tan jefe como tú ahí está no tiene tanta cornamenta como yo Orión eh no matillo no miren si quieres estás quedando en la guerra todos los todos los pues normal eres una una tapestosa tú también habrá que ir a decirle oye ¿de qué vas? oye toma aquí tiene un misil ¿no? o dos que quiere el emperador Calfrance Calfrancito ¿qué pasa? ha puesto fin a su pacto de no agresión conmigo a que me lo pago a que me lo pago a que me lo pongo a ver te ha visto llegar poco a poco mientras te cargabas a la gente no es que me he tenido que cargar yo me ha metido en guerra con no sé quién y estoy atacando Rayclan no el otro ¿Ozlan? no sé a quién está Null Null me cago en tú Null en guerra tú no quieres estar en guerra contra Afacel ¿no? pero por qué pero por qué le preguntas tío mételo que es más divertido no no soy así no soy como tú si fuera como tú si lo haría mételo que es más divertido pero tanto como tú que eres muy ciervo lo haría sin duda yo sin querer le daría sin querer y ya está ya lo hizo mirela también pero no solo a ti el imperio se está de ah no este me da hostia que bien si te sirve de consuelo el null se lo hago todo no solo a ti que no si digo que el otro día él me lo hizo ya ah te lo hice sin querer escúchame ya te he librado de tres porque te podría haber metido alguno más ¿cómo que me...? no encima le tienes que dar las gracias perdona te voy a meter ahora por espabilado por abrir la boca por abrir la boca te voy a meter en guerra si es que encima le tienes que dar las gracias a mí te voy a ver te lo estoy diciendo o me da las gracias ahora mismo o te meto en tres guerras pero del tirón méteme en guerras y que te den por el hojal ahí vienen ahí vienen el orgullo el orgullo te va a hacer pagar aquí y espérate ¿por qué me sale el reclutamiento aliado ratas, tío? no me vale esto, tío eso te pasa por desgraciado absolutamente nada, tío de verdad, eh me da asquito y el de las pústulas que quiere Kiyo que todavía sigue en nota que sigue todavía en nota con el Kermit Kiyo a ver si lo matan ya de una vez que es un desgraciado es que Helman ha decidido no, si la culpa es de Helman ahora vale no pasa nada le saco el otro ejército no pasa nada pero tú no avanzas, eh pero que no pasa nada, eh de verdad estoy haciendo reorganización pero que no pasa nada, eh pero pero que no pasa nada vosotros tranquilos que no pasa nada hijo puta bueno, yo creo yo creo que que hacemos es que además sigue con fiebre o sea, no puedo ir muy lejos necrotecto príncipe sacerdote para que me trinque ha sido rápido ha sido rápido es que no puedes, eh ha visto lo que te has dado yo también está bien la cosa, está bien a ver, ¿qué hay por aquí? ¿qué tenemos aquí? vale, este mongolito y este mongolón vale a ver tú, que has subido de nivel difícil difícil de darte venga me cago la madre no da tiempo a nada que yo soy más ciervo, tío venga, tú tú te vas a venir hasta aquí sí no, 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 no pero ¿dónde vas, tío? que es aquí a la ciudad me cago en tu puta madre bueno, pues nada pues lo tengo que hacer con este ya está a ver a ver cetra aquí venga tengo que cambiar la imagen ahí victoria ajustada dada esto no se lo cree ni ellos bueno, que no muere nada pero que me da igual que ahora viene mi otro ejército y echo de aquí al personal este a ver tú pégale a este de aquí venga pum, pum, pum ahí a tomar por culo así me gusta vete lejos me cago en la madre que lo parió, guillo vale y ahora sí cogemos con este y le decimos venga, ya la es nosotros toma venga arcán arcán el negro lo estoy dejando lojar de tanto no estoy dando nada a los gts a ver por aquí o por acá ah, mira está aquí pero aquí está ojo de la pantera yo no creo que pase por ahí no, no, no tiramos para acá tú tiras para allá y tú igual tira para acá y ahora vamos a subir a esta gente de nivel vamos a ver los vasos ya los tenemos ataque en relámpago arcán nivel 26 arcán con el nivel 26 me imagino que es el segundo héroe más alto que tenemos quitando al de este ¿no? puede ser yo estoy solo en el 21 que lo que no es normal es lo de este con un nivel 46 ya o algo así tendrá aún eh, ya está en cuenta ya no lo sé ahora está un poco parado 46 46 que es una locura es una locura una locura una locura a ver vamos a meterle munición a esta gente este tío los vasos necesitamos vasos vasos acaparador de vasos difícil de dar deja que vea a los héroes ¿a quién le dice? ¿a mí? no sé que se corta tío porque le estoy dando yo supongo joder pues no vea tú como para de darle no, me falla se me quita vale y ya salgo ¿ahora puedes? ahora sí ve, era yo era yo el que estaba aquí tiene arqueros arqueros gordos gordos jajaja muy gordo lo tiene todo vamos a ver ahora vamos a eh ahora que me iba a cargar este ahora justo que me iba a cargar este una monta de ejércitos tío yo no paro de cargarme aquí a tontitos de esto venga a tomar por culo otro otro ejército menos no te va a dar tiempo es que no te va a dar tiempo a recuperarte arcán no te voy a dar tiempo y subimos otra vez de nivel madre mía que nivela ataque en el ámbago lo tenemos entero vale, perfecto pues entonces las flechitas de ASAP este vaso lo tenemos todo perfecto no es taurar le metemos no es generación a tucu 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 tic 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 vale, pues ahora nos vamos aquí para curarnos un poco no le voy a dar nada a esta gente no le voy a dar nada a ver, a ver la shiek en la shiek vamos a hacer más un shakti y punto pelota ¿estás pegando al imperio tú o que? yo sí tío me han declarado a null es que me metió no sé quién fue el que me metió en guerra con él tío ¿no lo sabe? no acuerdo tú sabes que tu objetivo es conseguir bosques, ¿no? sí tío pero es que no consigo no consigo una mierda hablando mal pronto y muy claro el otro tiene que me cargue a los de Gran Katai ¿Katai? quitas de ahí eso te iba a decir ¿quién? quitas de ahí ¿no hay árbol cerca de la Gran Katai? no, no el que tenía tenía Helmand Gors pero tiene ahora Reidana o sea que pues nada bueno yo iría allí y me pelearía contra él total ya sabes que a ver ¿tú te has cargado los de Orion entonces? no ¿quién queda vivo tío? es que quedan ahí vivos no, los de Orion escúchame, los de Orion están en mi zona y te digo voy a la Aurelón el campamento de Orion lo tienen ahora mismo los de Taclua Endar te quedan el bosque de Ulzuan el de Lustria el de Aurelón el de el pobrecito está en problema a ver ahora voy para allá donde está Reidana y creo que hay otro por Katai será por bosque tío será por bosque y el del centro del imperio también no, pero él no encuentra ninguno calla coño acaba de mandar uno para allá él no encuentra ninguno pobrecito ¿y qué vas a hacer allí? planta una maceta creo que si le pego a Norska consigo el tratado con lo de con los otros va a plantar una maceta acuérdate y que nada voy para allá a pegarle a Norska kakak kakak kaiveracor tu muela que te reviento muerto jajajaja coño tema quiere ir a la Ariancia y voy a también a quitarte el bosque que no te voy a dar pacto de una agresión coño que te voy a fallar que te reviento ah no ha puesto fin a su tratado con vencida contigo oh que vas de chulo y te devuelve ella la hostia vais a ver como se extienden los putos bosques yo ya tengo aquí una maceta llena de geranio no ¿quién tiene el campamento de Orión que lo tiene? ¿Taclua? ¿Taclua? ¿me crees que lo tenía alguno de vosotros? no, no de hecho dale prontito sí, sí, sí porque vamos lo siguiente cuando me carga Arkhan es volver hacia esa zona ¿y tú? venga ¿otra guerra? ¿en serio? a ver coño paso pero bueno para ejércitos tío tengo ejércitos repartidos por dos sitios eso me pasa a mí que tengo cinco ejércitos lo que pasa a los chocotos no, pero escúchame tú tienes cinco ejércitos pero más o menos repartidos en tu territorio no, no tengo cinco ejércitos repartidos por el mundo no, no, perdona yo tengo cinco ejércitos repartidos en el territorio enemigo venga otra guerra tío a ver y te bordelo que está en Lustria ¿ha visto? si no hace falta ni que te las declare yo claro no, ve él es una rata huele a pelo mojado estoy harto de decirlo pero que narices a ver pasión destruida Norland listo para servir este ¿quién coño? otro pa también venga otro idioto ¿no? ese es otro idioto vamos a ver el bosque de laurel que gano una batalla contra la siguiente raza Norska vale Norska es cualquier de estos de Norska ¿no? eh suele pasar que Norska es Norska si no, te quiero decir que no es una facción concreta cualquiera me vale eh no lo creo la verdad no lo creo eh a ver ponte aquí y ahora vente para acá si esta zona está hecho una mierda el imperio como está está reventado bueno disfruta de tener debuffos diferentes a tu niles vale tú ahí le acabo de quitar daño de armas cuerpo a cuerpo y armadura porque como tiene poca el imperio está muertito muertito de verdad voy a tener que mover a otro y tengo que moverlo a tomar por culo helman que coño pintas tú aquí pero en serio en la zona del imperio de ascoberla tío pero quien la quien la ha pegado no no escúchame mira está aquí el caos está el caos guerreros del caos los fecundos está también el nota este la legión de la sombra pero escúchame y por qué vas a fecundar al caos tío yo voy a fecundarlo y a y Norska también bueno y ratas putas matas tío de verdad está un poco infecto tío putas matas de verdad y este y esta pena y este y este chavalito y esta pena que llegue es que helman ha venido con un ejército de 28 bueno a ver esta placa que hace quita cuerpo a cuerpo que mostrase si le quitas cuerpo a cuerpo a los zombies que a partir de ahora que hacen se chocan y rebotan escúchame esta muchacha recorre el mapa entero tío y no conforme con quitarle cuerpo a cuerpo y fuerza de armas les he quitado la armadura pero ¿qué armadura? si son carnes exacto los los cintas de armadura que tenían pues han quedado sin ella pues eso a ver me voy a cubrir aquí esta gente están bastante bien pero esto es tan fatal es lo que tiene más le tiro una superplaca vale una facción menos adiós a Bretonía pobrecita Bretonía tío es la mejor facción del juego con diferencia y se lo que ya no están la mejor facción del juego con diferencia por favor como tenía poco problema acaba de llegar a Gracientus con con que muchos manadas de sables ogros toros ogros toros y ogros toros y ogros toros y ogros toros y quizás ogros toros y quizás ogros toros y disposiblemente ogros toros aunque yo no sé si este es más toro que ogros vale estos están enteros así así se va a quedar no tengo ninguna plaga que quito de la ciudad porque otra cosa no pero de los dos hijos del tt por el que se queda alcance de precisión vale tú aquí está velocidad de la infantería y de caballería y listo ya no tengo dinero para bueno pues entonces ahora esto ataque a los DNG cara y defensa vamos a ver que más tenemos por aquí armadura también a los DNG cara bla 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 me gusta esto a los buitres venga hombre por favor a los holing vamos vamos corriendo ya de esto vale pues a los buitres a los buitres digo a los bichos esto vale tú no has movido porque te tienes que curar así que vamos a curarnos y a tope venga arcán que te queda vamos un telediario te queda viniste a mi zona tocándome las narices y te salió caro te salió caro mira que yo no quería pegar el arcán tan pronto pero a ti los huevos vino hacia mi vino hacia mi así que yo fui hacia él yo ahora voy a perder un asentamiento por culpa de Gracientus y después le digo si si ven aquí pues ya es claro que tú pierdas un asentamiento con alguien estoy comerciando con Velacor joder el otro aquí queda loco con su tema a ver espérate queda loco con su tema aunque me tinto primero terminar de matar a los no mortos pero bueno ya está controlado los de ojos de la pantera se están llevando muy bien conmigo es una pena los voy a tener que matar no puedo permitir que en la zona del desierto haya humanos no puedo permitir no pobres humanos en el gran desierto de Arabia no puede haber humanos y después diré en el gran desierto de Arabia no puede haber lagartos jajaja jajaja cariño hostia ¿te ha visto como es? ¿en serio? en serio en serio ¿ya? ¿ya? ¿elda? ¿ya? ¿y ahora? claro si es que tiene que pegarse aunque sea una vez por turno para seguir subiendo no esta es la segunda vez que se pega este turno creo por eso digo que al menos una vez vale este tío lleva importante digamos esto de aquí Arkham por supuesto creo que ahora me bajará la economía bueno esto puede dar un poco por culo por la movilidad y sobre todo esto de aquí voy a hablar con el peke un momentito me lo fundo al peke no al Arkham te la ha quitado te la ha quitado hostia pues casi se queda sin los toros para la mierda que son mejor que los nubletes que defienden no soy yo que los nubletes con una generación jajaja ojalá todos los nubletes tuviesen de generación pero dan a sexo solo los que cuidan a ver corte del Ibaras ¿qué quiere? alianza defensiva y me paga 500 ojo para que esta gente me paguen 500 madre mía que nivel chaval pero págame más yo quiero que me pagues más 530 por lo menos oye que me paga todavía más 580 oye que me paga más 630 chaval mira dos ahí está toma alianza defensiva venga como me metas en guerra te digo que no mira arcán arcán el mariquita se va arcán el mariquita se va a quien le estás robando esto a mi no creo ¿no? sin querer por culpa de mi hijo otra vez tío vamos a ti en guerra con el conde noctilu te mola no porque tenía un acuerdo comercial con él ojo ojo que la culpa es tuya porque no le dijiste perdón lo siento lo siento lo siento sí sí lo siento yo sé que la te voy a guardar como que todas las que vengas te voy a meter Por sobrao Que eres un sobrao Hablo, hablo Me he dado cosa Has no extinguido alianza Entonces ya podéis matar o no Como poder podéis Pero acuérdate Del meteorito ese que tira Del misil Ah si Hombre tú no sueles pelear en melee O sea en melee En grandes masas Que quieres enano Ha puesto fin Oh 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 enano Ha puesto fin de verdad Tu era Tu era Kaba La hueste decadente La hostia es que no se donde me esta pegando este Pues este esta pegando en No tengo ni idea Este esta pegando en En la torre negra Vale vale ok Perfecto Perfecto Pero es que Esta en tantos sitios Marea Hombre a ver Es verdad que La posibilidad esa que tienes De pegar saltitos Después complicado Ubicando todo Yo estoy mareado Yo estoy ya No se ni donde estoy Bueno pero a ti tampoco No te hace falta mucho Para estar mareado Tú Tú tienes que tener un remanente De cerveza en el cuerpo Para cuando pasan estas cosas Decirme mareo ¿Ya? Sí Porque estás ahí pensando Que cara que quiere esta gente Y yo todo el mundo aquí hablando conmigo A ver que pasa Otro jugador Está entablando Relaciones diplomáticas Eldar Está tomando Tengo tantas guerras Y tantas historias Por todos lados Vamos a ver Misión asignada El aliado pierde El puesto avanzado Vale El aliado ha perdido En el plaga Caven Asentamiento asolado ¿Este dónde está el tío este? Dale tiempo No te preocupes Dale tiempo Que ahora me lo cargo Me está saqueando El subnormal este a mí Hombre Este tío sabe lo que está haciendo Bueno Perfecto Vamos a ver Tú 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 O tú ¿Quién prefiero que se quede atrás? Vale La torre negra Vale Ya lo veo Vale Venga Pues tú Aquí Adiós Ocupamos Otra que le quito a el tío este Me he cagolado Hostia No me ha dado tiempo ni a No, no Rápido Rápido Pero escúchame Visto y no visto Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Vale La isla de los hechiceros ¿Qué podemos hacer La isla de los hechiceros? Vamos a meterle defensa a este Está en una zona Que no me gusta Dejarla desprotegida Vale Vasos canopos Ya está todo Esto está bien Para tener más movilidad Eh, tú Y este Difícil de dar Que le subo ya a este tío Ah, la inmortalidad Ya puedo subir la inmortalidad No, todavía no Me falta un turno Me cago nomás Un nivel Me falta un nivel O vaso canopo Cuando no sabes que subir Vasos canopo Pon vasos canopo en tu vida Ahí está Tú pon un vaso canopo ahí Que eso siempre está bien Vale Tú ponte aquí Moving Y ahora Cetra Qué polla ¿Por qué Cetra no se puede mover más? Qué cojones Cetra, tío Es Cetro Pero que Cetro Bueno, pues No, sí Como chiste está ahí Ya está No, de más Vale Si ataco con este Llegan esos dos Y se va a este tío Tomar por culo No, pues venga Coño, qué vuelta ha dado El tío Estaba aquí Metido Está pudriendo Venga Vamos, Arkhan Vamos Ya no me robas dinero Vale, perfecto Y tú Tú vas a avanzar también ya Esto se ha quedado un poquito Hecho borbo Vamos Vamos Qué tío A lo mejor El tesoro Derrota valerosa, tío Contra los Contra los norqueños Que tienen Tienen elefantes Y demás ¿Qué sí? Sí Piel es lobo con armadura Piel es lobo Flimires guerreros Con acta de no sé qué hostias Dragón de escarcha Mamut salvajes A mí lo que más me gusta es eso Mamut de guerras Paladines bárbaros Con armados humanos Paladines bárbaros Y yo perdona Bueno, pero tú Llevas forestales Tú llevas forestales, tío Tío, pero es verdad Que este ejército No es el gordo Y esto lo voy a pasar Putas, no Lo siguiente Pero tú llevas forestales, tío Bastante Tienes casi disparo Comparación con otros Cásitos Jodito, jodito Esto está ganado ya, hombre ¿Y por qué le estamos atacando? No, ha sido la típica misión Que está al lado de Laurelón Ah, vale De hecho Dragón de escarcha 70 de armadura ¿Vale? Voy a poner delante del agua, tío Delante del agua, ¿no? Pero mira, ve El Mamut Velocidad 56 Los Fimires 45 Eh... ¿Dónde están los otros? Estos no, coño Paladines tampoco Los lobos Los pies lobos 65 Es que tiene muchas cosas Es una piedad, tío Ese es el problema Los pieles lobos Y una armadura 75 Ese es el problema La velocidad que tiene, tío Mamut salvaje Mamut salvaje Y Mamut de guerra Que dispara, ¿no? Supongo, sí Claro, los otros no disparan Y el otro sí Un poco alcance a 90 Pero dispara Sí, pero no para de disparar Y tiene 7000 de vida El bicho, ¿sabes? Agüita con, ¿sabes? Nada, un poquito de vida 4 Mamut, ¿eh? Con 7000 de vida casi Dos con más Y dos con menos de 7000 Pero vamos, ahí está Otro Mamut Y el dragón Jeje Jeje Los Fimires tienen 110 de armadura también Que no es poca Pero bueno Vale, vamos a ver Vamos a ver Esto Pa' Venture Nada por culo al aire Ey Tú no digas que me voy a quedar Al lado tuya como una maricona Hasta que no mates el dragón No, no, pero tú pégale Primero con el leñazo este Con el ¿Quieres que le tire eso a él? ¿Al dragón? A él no, no, no Al dragón no Ah Lo que le tires a los paladines bárbaros Por ejemplo ¿Vale? Si te he hecho todo eso A los paladines bárbaros A los paladines bárbaros ¿Dónde están los paladines? Paladines bárbaros Aquí están El problema es que son tíos ¿Cuál de ellos? Hay unos pocos A eso, como hay unos cuantos O a los paladines bárbaros que pueda Puedas elegir A ver Te voy a dar lo estático Lo estático Queda la río Pues mira tú que los paladines No los veo yo Tienen 35 de velocidad Yo creo que es lo que menos te molesta Vale Este Que te lo voy a dar con el Te lo voy a dar con Con, 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 con La tipa esta No lo veo, lo de los paladines No lo veo ¿Lo vamos a quedar aquí mismo? Sí, este sí En principio sí A ver Voy a dar a río también En general Vale A ti ¡Patois! Esto es patois ¿Qué tiene? Magia de despertar el bosque ¿Esto qué son? Sí Más paladines Para A ver La mía de la magia es esta Ahora Estos Son Paros así Movibles A ver Necesito algo que tenga poca armadura 70 15 Estos son los suyos Los pieles lobos A ese se los voy a tirar A los pieles lobos No, pero los pieles lobos no porque son mayores Son grandes Tíraselo a los paladines Pero es que esto tiene poco nivel de perforación por aquí Escúchame A los paladines Vale, vale Ok, lo digas No, no, tú mismo Ya ves tú Lobo con armadura, vale El lobo con armadura tiene velocidad 65 Al lobo se los voy a tirar Al dragón Escúchame No, no, no Jugad con el agua Tenéis que ir Tenéis que estar detrás del agua Yo ya Yo ya tengo la colchoneta ahí Quiero Quiero que estéis por aquí Yo ya Yo ya saca la colchoneta Por aquí Esta agua no se puede atravesar Por eso precisamente Claro, claro Precisamente lo que quiere Que cuando él venga El enemigo Venga por aquí Nosotros vayamos para allí Eso es lo que quiere él Bueno Lo que queráis Pero jugad un poco con el agua Que no es franqueable Vale Sí, sí, sí Yo ya tengo Ya te digo La colchoneta ya la he inflado Se va a cagar la colchoneta Cuando estéis me lo decís Dale Entonces a los verserques le disparo, ¿no? A los verserques no A los verserques no A los verserques hace más daño Que los paladines Yo me cago en la puta de oro Te he dicho los paladines, cabeza Le doy o no Que sí, ciervo Joder, tío Es que hay que repetir las cosas Pero si te he escuchado la primera Lo que pasa es que Como no me dicen nada Como eres muy pesado Porque es mejor a los verserques Por ejemplo Que tienen 15 de armadura Míralos Mira a los paladines Como revientan Que sí, que sí Que sí Y no Está llevando la puta contraria Cabeza Hombre, pues claro Cabezón Utiliza Utiliza a los Arborios De reidana ¿Dónde va? Esto, Ryu ¿Por qué estás colocando Si por ahí no te va a venir nadie, tío? Colócalos detrás A los mejos de los arbóreos O algo así Que sepas que los arbóreos Los tienen todos rojos ¿Todo? Todo Hostia Bueno, es que aguante Por eso te digo De colocar detrás A los otros O flanqueándolos Como sea Todos, ¿sabes? Los verserques Porque no tienen armaduras Claro Los mamús están en modo rojo Verde, rojo Verde Pensad que tienes que rodear El lago Claro Tienes que ir rodeando Casi que ya, eh A ver, pero Mientras Tienes que ir rodeando Pero hasta donde él dispare O sea, donde llegues Con tus disparos Habría que cargarse el dragón, eh Venga Centrate tú en el dragón Ryu Hay que cargarse Con todos los disparos Es que mirad El dragón ya va para vosotros, eh Yo ya te lo estoy disparando Pero Teníais que haberlo hecho antes, creo yo Mira, escupitado Que se va a llevar Dos unidades Mira, este mamú Apartemente es verde Venga, venga, venga Que ese dragón tiene que caer ya, eh El dragón está apunto a caer Es que si no Empieza a cargar Y malo, eh Vale, bien Yo me estoy llevando a la peña aquí Y así que Los mamús han dicho hola, eh Sí Vale, cárgate a los mamús Cárgate a los mamús, Ryu Con los disparos Vale Yo voy a Yo voy a intentar cargarme el dragón Vale, ya el dragón se va Así que paso de él Vale Esto que son Pieles lobos con armadura Voy a pegarle a esto Para que no lleguen A los pieles lobos Esto con armadura Hostia, ¿y eso? Los que habitan Los que habitan, ¿no? Magia, magia Sí, sí Los que habitan Es que hay mucha gente ahí Demasiada gente, sí No No Vale Ese mamús, déjalo ya Que ya Ahí está Perfect ¿Cuál otro? Bueno, pues los algunos Están corriendo Porque tienen un miedo Joder No sé si es que tienen Sí, tienen terror Es normal Los mamús, claro Bueno, no pasa nada Porque los tenemos Bien cogidos Entre la espalda Y el lateral Los tenemos bien cogidos Hay que hacer foco Unidades Está rotando el general Como el general no puede huir Es más lento que Vamos Yo estoy intentando huir Con el héroe Pero me da a mí Que se lo van a comer El arborio es general ¿No? Sí No, el arborio El hombre árbol Sí Voy, voy para allá Voy para allá Para que pueda seguir Disparando con los forestales Con los exploradores Eso No, el general no puede huir Bueno, porque muera Vale Es un general A ver De nivel 7 Es una putada El general es nuevecillo Así que tampoco te preocupes mucho Vale, venga Vamos a intentar ayudar al general Coño No, es que tampoco No puede correr ¿Qué hacemos? Llorad No sé Seguí corriendo Mueve Mueve y dispara Mueve y dispara No puedo Mueve y dispara Mueve y dispara El mamuto Enganchado Al héroe Entre los cuernos Y ya está Hasta que lo ha atropellado A ver si los que tienes en la colina Empiezan a disparar aquí Los exploradores Eso Ya, pero Escucha No, no Esa no Esa no La que te viene de frente Esta, esta Dale a esta Bueno, espérate Que tengo esta Que tengo encima Yo estoy intentando Cargarme el mamú ese De guerra Ya, se me ha ido general Ya, bueno Hace lo que se puede Sí, está bien, está bien Se hace lo que es eso Tú lo has dicho Se hace lo que se puede A ver, la batalla No era fácil de drogo Nada en absoluto Ahora ha cogido Al tonto ese El mamú también Al hindi no sé qué Que no sé lo que es ese héroe Hasta que lo atropeña Que ya puede empezar a correr otra vez Yo le estoy disparando Pero vamos Porque como es unidad grande Digo, le daré más ¿Sabes? Me ha vuelto una Y me ha vuelto a huir O sea que Mátalo, mátalo Porfa, porfa, porfa ¿No? Tío, que no he dicho este Que se le cargó Ah, que se me está La cosa jodida ahí ¡Ataque! Te voy a ayudar, ¿vale? A huir Aquí el A2 No estamos en la esquina ya Se acabó Ya no te ayudo más Me levanto vuelo Y adiós Hasta ahí, ¿sabes? Ya no podía más Más era morir yo ahí contigo ¡Hunters! Ah, de mí se me acaban las flechas, tío Sí, a mí con los voladores también ¡Hunters! Mucha chapa Básicamente Más chapa que flechas ¡Hunters! ¡Hunters! A ver si consigo salvar a ese héroe, tío Que llevo aquí dos años pegándole al mamú No No Ya, ya Se acabó la tontería, ¿no? Pero vamos a ver Le estoy disparando al mamú, tío Y van y disparan para otro lado Que es de verdad Fuego a discreción Lo del fuego a discreción Muchas veces Pancia un poco Con lo que les da la gana Joder Mira, el mamú se va a tomar por culo Venga, pues vamos a pegarle sin las flechas No le dispare tú al mamú, Eldar No, no lo estoy disparando Si de esta manera ya se le está acabando las flechas, tío Por eso mismo Ya fui yo con una de estas A ver tú para allá A este le quedan todavía algunas flechas Así que este Va a dispararle al otro mamú Y este aquí Para ver si consigo que se vaya del todo Vamos a matarle ¡Hunters! ¡Flatanlos! ¡Por Apple Long! ¡Miraos! ¿Qué están? ¿Recogiendo la mierda que deja el mamú o qué? ¡Claro, eso es lo que tienen que dejar el bote limpio! ¡Se le han desgraciado! Y el mamú me entra pa'lante, ¿verdad? Nada, con mil de vida Bueno, porque le den por culo al mamú Pues está claro que no lo voy a matar ¡A la velocidad! ¡Vamos! ¡Espacito! ¡Flatanlos! ¡A la batalla! ¡Atholoren! ¡Te viene el mamú! ¡Dispáralo al mamú con la flechita! ¡Déjalos para la flecha! ¡No tengo flecha! ¡Tienes tres unidades! ¡A mí que ya no me falta flecha la una! ¡Levanta vuelo! ¡Vale, dónde está! ¡Se va a llevar! ¡Ya le ha que montar el mamú dos segundos! ¡Hay que dispararle a ese mamú, tío! ¡Estoy disparando al otro! ¡Y también me sigue haciendo sin flechas! ¡Vale, mamú este me va a fastidiar toda la historia! ¡Se ha vuelto suyo! ¡Se ha vuelto suyo! ¡Voy a ver si paro al general un poco, tío! ¡Deja de pasar a ver si se va para afuera! ¡Ahí está, venga! ¡Se va y para afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¿Se va algunas veces para afuera? ¡No! ¡Estando loco o no! ¡Sí! ¡No lo he visto! ¡Pocas veces! Seguramente es que estaría loco Y le entraría miedito Eso sí Porque quiera que no Aunque esté loco Tiene liderazgo, ¿sabes? Pero ahora mismo con 43 de liderazgo Ni de coña, vamos A ver si consigo echar este mamú del todo Y voy para allá otra vez a ayudar con el jefe El general es más lento que tú ¡Uyye! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Mierda! Y ahora me uno yo con los voladores A ver, es que quiero Quiero ver si he hecho este tío del todo, ¿sabes? Oye, ¿quién no tiene cosas? No Para, coño Pues no te voy a dar ni una Díselo Estas dos unidades simplemente Por ahora para torearlo Para huir, para huir Lo que quiero es que te vengas por aquí Hacia acá ¿Vale? Y toreas a esta gente de aquí Y te los lleves ¿Alguien tiene flechas? Yo Yo no tengo Yo me quedan flechas Ya no me quedan flechas Me quedan cuatro Ya se me quedan flechas Pues escúchame A Mamut estoy disparando No, es que no sé Es que yo creo que si le disparamos a Genera Y se va Ganamos Sí, pero si tengo a Mamut Que me está pegando Pues pasa de él Ponle algo enfrente Voy a poner a General Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Venga, oye Dale Voy a pegarle a General Yo también voy a pegarle a General Pero si le va a disparar a Ryu Lo mismo no es lo mejor que estemos ahí, ¿eh? Yo me acerco Pero bueno Eh ¿Disparo o no? Porque es que Por ahora te vas a... Venga, nos quitamos Venga, dale ahí fuerte y flojo, anda Dispara, dispara Pero dale, ¿eh? Pero, pero dale Por Dios, dale Bueno Mientras voy a parar las unidades esas de Paladine A ver si le hago A ver, dos rondas Ahí Venga, ya lo he parado para que tú huyas un poquito más ¿Huye? Son medio retrasados Se piensa que son tanques para girar, macho Sí, ya lo he visto Bien, 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 bien Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Venga, que yo creo que esa es la oportunidad que tenemos, ¿eh? Oh, esa es buena Ah, no, me quedan... ¿Aún me quedan flechas? No, da igual Ya está huyendo Vale Vale Sí, sí, sí La última ronda de la Mammoth Ya, si eso se puede levantar, no se ha levantado, de verdad Ya está, me quedo sin flechas Vale, te paro el Mammoth Te lo paro para que no te cojas no hay danas Esto está más perdido que el Doctor Arroz Que no, hombre No, a ver, que ha remontado El problema es que ahora cómo paramos el Mammoth ¿Ha muerto el héroe? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Se ha ido? Bueno, a eso de que me parase el Mammoth ha sido... A ver, lo he parado, ¿no? ¿No te ha cogido? A ver, la cuestión Intenta separar el Mammoth de las unidades Toda la unidad que se quede sola le pegamos, ¿vale? Vale Vamos a intentar rodearla y le cargamos por los flancos Paso de atacar de nuevo al Mammoth con los voladores Porque es que llevo un cuarto hora detrás de él Y no le quitan nada más que 20, creo O sea, paso directamente Vamos a por esos poladines Sí, sí, voy por esos poladines Voy a hacerle cargas por detrás Sí, también Qué bien estaría tener unos lanceros, ¿verdad? ¿Verdad? El Mammoth me sale en verde, pero es mentira, ¿sabes? A ver, ahora que no están los poladines de los bárbaros, igual Eso, eso... Reidana no los traiga para acá, ¿eh? Que el Mammoth si no viene aquí... ¡Ayúdame, Reidana, hijoputa! ¡Ayúdame! Que he atacado para que tú también ataques, Esquerosa Que vuelve el otro Mammoth también Sí, pero el otro está muy lejos Los poladines estos parece que se van No, tira Parece, he dicho, he dicho parece Parece, pero te han engañado Parece que no es parecer Han parecido que desaparecen Ah, hay 26, tío Ya, sé que he perdido Sí, tira No te lo va a creer, pero los poladines dicen que les gustan los pájaros fritos Se me van Se me van, se me van No, no, pero no te vayas, Asqueroso O sea, cuando ya coges vuelo, te vas Vale, se van Sí, y yo también me voy Tengo siete pájaros y se van, tío Y yo, 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 que se me van, que se me van Adiós Que se me van Y yo, el liderazgo de mierda Adiós Sé un enano, sé un enano Y yo, sé un enano No, no soy un enano Ya está, no tengo ni idea Váyate, y a mí que se me va el jefe, tío ¿En serio? Hostia, es verdad El héroe se me va, ¿por qué? El héroe No te vayas, no te vayas Capullo, no te vayas Liderazgo 14, 13 Me ha vuelto Uy Uy Como no paráis el mamú Con cualquier cosa, el jefe se va del tirón Fíjate lo que te digo Hostia, el mamú Ay, mamú Hostia, el mamú Y ahora, ¿qué hacemos con el mamú? No tengo unidades, eh Lo digo por si a alguien me queda uno Nada, vamos a perder, venga, ya está El mamú nos va a reventar El mamú se va a poner ahí Venga, matarlo Matarlo dándole con el arco en la cara Matarlo con eso Estoy pegando con el arco Con el arco de palo Carga, rey, dana Y da igual Y se han chupado Uy, ya está cargado Y yo La auto siroco A ver, ¿cuánto tiene? Tiene 12 de liderazgo, eh Lo mismo se va, eh 15 Vaya, por Dios Menos uno Adiós Que lo hemos envenenado, hombre Menos 15 Se va, se va ¿Ve? ¿Ve? Hostia, cargarle ¡Vegarle y dale! Escucha, que el otro mamú También se va a ir, eh Me voy Me voy también yo, ¿vale? Tened cuidado Escucha Tened cuidado Tened cuidado Que el mamú Aunque esté huyendo Causa terror Sí, bueno Que se enterró Sal de aquí, cabrón Vale, ese Sal a la vuelta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sabéis lo que ha hecho, ¿no? Os ha hecho la trampa ¡Eh, que se va, que se va otra vez! Sí, pero te has pegado otra vez Pero, pero, pero Vete sin pegar, cabrón Os ha hecho la trama, eh Ha dicho Venid, que me escapo Que me escapo ¡Ajá! Estáis en el... Fuera, fuera ¿Quién queda? Nada Queda Delante Tira para adelante Hacia el charco No me queda nada, tío No me queda nada El otro mamú está aquí Y la otra unidad Estaba por esta zona No me queda una mierda ¿Me podéis dar una unidad, aunque sea? Para divertirme Toma Este es el... Este es el... El idiota ese Este es el que pega, entre comillas Este es... Pero si tiene 30 de liderazgo, Guillo Este es de la guerra Pero eso me lo cuesta, chaval Así que... Mira, ahí está Vale, escúchame Por un lado Escucha El último que puede pegar soy yo Porque si me voy yo con el jefe Yo creo que nos vamos todos Y el mamú, mira cómo está Hay que cargarle por todos lados Sí, sí, sí Venga, venga, venga Que nada más que le carguemos todos Se van, eh Vamos Vamos, una buena carga Vamos ¡Ué! No, no, no Que se va Que se va Los rodeamos y se va Ya verá La nuestra se va también ahora Venga, se va, se va, se va Se va seguro, eh Envenenando, envenenando Sí, en general Que habla, doco Venga Ah, sí Toma Hostia Mira, ves Ahí está, envenenado ¿Por qué eres supera moral otra vez? Baja el moral Baja, cabrón Por la mierda esa que tiene De lo de Eh, habilidad pasiva No la había ¡Ole, ole, ole! Ya El mamú, el mamú No, no Sí, vamos a seguir con esta Vamos a seguir con estos paladines Vale ¡Victorius! ¡Ole, ole! Hostia, tú Ahora vuelvo Por Dios, picho Qué sufrimiento, tío De verdad, tío De verdad, de verdad De la buena Por Dios, tío Después hablamos de la batalla de Medina Uf Bueno, pero yo no he ganado He sufrido Por Dios, tío Yo no me esperaba a este batallón, tío La verdad que ha estado difícil, eh Dios, un muerto, tío Pero es que, hombre Es que, escúchame Yo te lo he dicho Cuando he visto tanto paladín Digo yo Demasiado Que demasiado Que los exploradores estos guarrindongos Se han cargado a los paladines, tío Yo me he quedado flipado Esta gente pegando el arco El arco de esta gente Es de lo duro, eh Pegándole con el arco Y con la cuerda Tío, pero, pero, por Dios Tío, qué sufrimiento más inhumano, tío Ahora Tienes todas las unidades de élite, eh Nivel 9 Sí, pero este es el ejército Que lleva ante la... Ya, ya, las hermanas Las hermanas Todos esos 11 los he pasado Digo, me da pena tirarlos a la basura Hombre Venga, te los paso Los arbores han hecho un trabajo Más que decente No han hecho una mierda Han comido una carga de los mamuts Y se han ido Y se han ido Me voy Y esto no es para mí A ver Voy a poner un poquito de luz Aquí Es que yo quería A este ejército le quería poner Guardianes, tío Condesto con lanza y escudo Pero es que no me ha dado lugar Digo, me voy a coger el orión Pero no me esperaba esta batalla, tío Hombre, y además Mira, tienes ahí Esos bailarines Que han matado a cero ¿Sabes? Eso está muy bien Tienes también Los otros arqueros Que también han matado a cero Que arqueros han matado a cero, coño Unos que los han pillado los lobos Y han dicho Adiós Claro Bueno, pero mira Morí Solo ha muerto uno Vale Ahora Me da la opción de De suicidarte ya Confederación con Con Laurelón Ahí está Con Laurelón Con Laurelón Ahora mismo pierdo 300 Laurelón que es Orión, ¿no? No No, Laurelón es el norte El bosque que está al norte El bosque que está al norte El chica Está confederado con Orión Ah Bueno, a ver Y ha salido un hippie De en medio de la De la batalla del bosque ¿Ese? 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 Como un circulito en el suelo Pues anota que le he pegado Sí Acaba de salir Con vida, vamos Más este Joder Pues ya está Está entretenido ahí el muchacho Esperando que los edificios Pasen al siguiente Ya estábamos otra vez Con los edificios Guille, de verdad Y a él le regaló Los ejércitos directamente Para hacer peleas como estas Como las mías Es que de verdad Es que de verdad Que más me partido Estar el Warhammer Joder, me sobra dinero ya No puedo ni construir La que tengo montada otra vez, tío La que tengo montada otra vez, tío No puedo ni construir Me sobra dinero, Guille ¡Me sobra! Pues a mí me falta Bueno, espérate Ya que estoy vio de Pacto, pacto, pacto Pacto, pacto, pacto ¿Tú? ¿Tú? El dragón de escarcha Te doy una cosa Lo voy a rematar Aunque parezca una puta locura Pero lo voy a rematar ¿Esto qué? ¿Haceso militar Al culto de Sigma? ¿Qué vida le queda Al este? 82 82 Le voy a... ¿Eso a quién? Eso a... Al general, tío Al general Este le quedan 82 de vida Dios puta Se ha escapado de milagrito Mejó, eh No, no, se ha escapado Espérate, espérate, espérate No, no, pero que mejor así Que matarlo Escúchame Vale, 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 vale Esto está hecho ya Esto está hecho ya Ya tengo a Arkhan Aquí en mi mano En mi mano Derrota valerosa otra vez La madre que parió Con dos porquerías que hay Con dos porquerías Mira, mira, mira nuestro jefe A tu jefe lo miran, lo miran y muere Dios de mi vida, ¿cómo estás jefe? Esto está fácil, esto está fácil Sí, esto sí Porque están todos Que uno anda nada De flecha y se acabó Y además Además, fíjate tú Que los jinetes Tienen las dos habilidades Otra vez los dos Venga, vamos De hecho, ahora Al otro que no tenía Que no tenía Lo de la flecha de Cornus Ahora la tiene otra vez Pues nada más que Con lo de La mierda esa de Cornus Y esta vez no hay lobos No hay lobos a full Solamente hay uno Entonces El dragón sigue vivo No sé cómo Esta vez Bueno, mira El dragón lo miro El dragón lo miro y se muere Y tenemos los arbóreos Casi enteros Sí, sí Pero los arbóreos Que han demostrado Su gran valía Pues no, escúchame Han dado bellotas Y esas cositas Bueno, pobre tío Los arbóreos No sé qué han hecho antes Porque vamos Están casi enteros ahora Han visto El mamú y San Hidro Son unidades grandes Se lo vi en muchas Sí, sí Es que es lo que te digo, tío Esta ha sido una batalla De estas sí que salen En el suelo Y cómo coño se ha salido Un hippie de ahí, tío Yo supuestamente No persiguió Porque morían Bueno, yo voy a pegarle Al dragón Con lo de Cornus Tampoco creo que Puedes perseguir mucho, eh Ya, ya, ya ¿A qué quiere que le pegue Con lo de Cornus Esta vez, hijo? A ver, espérate, tío Esta vez a lo mismo Exactamente igual Vale A los paladines Que tienen más vida A los que tienen más vida Sí, sí, a los paladines De hecho Nos vamos a venir aquí atrás Vamos a esperar Que vengan los muchachos ¿Atrás? ¿Atrás? Me encanta Porque le sale derrota Pero empieza la partida Y pone que nos lo fundimos A los bestias No cuentan Con nuestra astucia A ver Este muchacho Lo voy a dejar con este Dame mis voladores Estos tres aquí Vale Os quiero aquí, eh El dragón tiene 99 de vida Anda que el dragón también está fino A ver Tiene más vida que el general Bueno Reirana A ver si A ver si esta vez Hacen algo mal los arbóreos ¿Vale? Díganos a ellos Que se van a cortar Sí, claro La culpa de los arbóreos Ahora Yo te digo que vaya Vaya, vaya Es que de verdad, eh Vaya, vaya, vaya Qué regalito Esto es Pa' ver Vale, yo ya tengo aquí mis voladores Esta vez te da un tío que dispara también ¿Vale? A las tareas estas Por si acaso Yo me voy a acercar un poco Para que la flecha no falle tanto Es que no creo ni que tengan que defender contra cargas O sea ¿Dónde están los Los qué? Los arbóreos ¿Quién ha puesto los arbóreos ahí? Arreidana Claro ¿Qué haces Arreidana, tío? Si te los he colocado en su sitio Déjalos ahí detrás Pues se me van a enviar Tío, por Dios Que te quedes ahí detrás Que no te quieren en pelea No, no, no Tío, no, no, no ¿Cómo ves? Ya te los ha quitado Ya te los voy a quitar Te los voy a quitar Y yo aquí Ya está Ahí Quédate ahí No hagas nada Quédate ahí Por ahora Quédate ahí Sit down Sit, sit Te cago Tú, fue la que te inventó Mamón Yo te voy a hacer No sé curarme, ¿vale? Venga, sí, sí, sí ¿El qué? Esto que le damos, ¿vale? Dale Las primeras flechas Melón A los jinete A los jinete Bueno, lo que sea ¿Yo? Bueno, al dragón, al dragón Sí, pero yo Yo lo de Kornu este Ah, no, lo de Kornu A los jipips A los paladines A los paladines Del tirón Ahí Y ahora La flecha Al dragón Eso sí Al dragón Y ahí Queda a tiro Y ahora esta Se la van a tirar No, este es bueno el Kornu Que no sabe nadie A este Al dragón El dragón ¿Cuánto tiene? 99 Creo que todavía No le he dado a nada Has dado un total de Wow Entre 0 y menos 1 He dado por ahora Va bien la cosa 99 de vida todavía Creo que le voy a disparar Un mamut Mejor, ¿vale? Vale, ya está muerto Ya muerto Un mamut menos Yo le voy a disparar Al mamut este Que dispara, ¿vale? Yo no sé cuál Le estáis disparando Vosotros Pero yo al que dispara Al mamut de guerra, ¿no? Sí Hombre Ya que Es un mamut Y encima dispara A este sí le doy Mira tú Al dragón no le daba Pero esto sí Tienes una flecha De Kornu de esa, ¿vale? Ah, vos La tiro Ahí va ¿A quién se la has tirado? A mí Creo que a mí No sé a dónde la he tirado No, tío Las flechas de Kornu Esas son contra unidades Tío No son contra unidades gordas Siempre contra unidades Porque pierde mucho Pierde mucho Poder Sí Además Además también te digo una cosa La has tirado Estando tú abajo Y en la arriba Y eso te quita también mucha Ahí está Por eso Por eso yo me he acercado antes Ve, son rápidos Esa gente Pero gracias Oye, usted ¿Por qué no están disparando Tus arqueros, tío? O si están disparando ¿Y están disparando? Mientras se mueve Están disparando El mamut El mamut Al mamut Dale al mamut Lo primero al mamut Siempre Ahí, ahí Yo le metí una buena hora Ahí Reidana, tú podías haber cargado No quiero decir nada No quiero decir Es que le has dicho Que no se mueva Pero coño, cabrón Vamos a ver Me cago en Satanás Bendito Por Dios No me lo puedo creer Tío Le dice que no se mueva Tío, por Dios Mira Esto Yo de verdad Yo no, no, no Digo yo que Para más das, tío Yo me cago en tumbo de la picha Que desgraciado es Que desgraciado es Es que te lo juro, tío Escúchame Yo tenía Bueno, me voy a callar Es que iba a soltar una bromeja Eso te voy a decir Mejor piénsalo nomás Y se van Y se van los arboreos Otra vez se van los arboreos Y yo Y yo de verdad Cambia los arboreos Eso ya, tío Cambia los arboreos Porque algo falla ahí Los paladines Eso que le estoy disparando ¿Le podéis disparar también vosotros? Listo ¡Los ríos listos! ¡Los al general! ¡Los al general! ¡Ajá! Ya está Ya está a punto de ir la moral ¿Hay que ir perseguido O ya se han ido tan bien? Ahora ya entiendo que no Porque ya lo es la segunda vez Que le pego Con lo cual fuera Me lo voy a tomar por culo Ay, rey dana, rey dana, tío Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Las no cargas de los Por Dios, tío Yo de verdad No sé qué decir A mí me estoy un poco descolocado Subbueno Es que no lo entiendo Están enteros de vidas La melee tuya fuerte Y se quedan detrás Viendo como los arqueros Están ahí Pero me ve que me van a cargar Y él se queda ahí Pero quieto Pero quieto, quieto A ver, ¿tú qué le has dicho? No te muevas de aquí Vale, vale Él ha sido obediente a tope No, te muevas de aquí Después te tengo Dispara aquí Vuelve aquí Es que yo te dejo Unas unidades Para yo decirte Lo que tienes que hacer Que es lo mismo Que manejarlas yo, ¿no? Claro Claro, hombre Ni más ni menos, tío A ver, ¿para qué te voy Dentro de 10 unidades? Vamos Tío, pero tú ¿No lo has visto jugando Ya con Kuga? No, tío Pero no Pero espero un poquito más, tío Espero un pelín más, nada más Aunque sea Lo que sí que es verdad Es que me estoy dando cuenta Que los arborios Son una bazofía tremenda La verdad es que se van muy pronto No sé por qué Pero no es eso, tío Que no hacen daño Ni hacen nada, tío Porque están diseñados Para aguantar Simplemente, teóricamente Bueno, aguantar Porque si Pero si dicen que se van Que no tienen moral Claro Si es que se les va la moral Vamos Según llegan los notas Con las hachas ¿Se creen que son leñadores? Claro Yo me imagino que es eso Fuerte las otras Que causan terror Y puede que a lo mejor eso Pero yo me esperaba Muchísimo más de los arborios, tío Yo creo que te aguanto más A los lanceros Que esto te digo Sí, sí, sí Lo que pasa es que no he podido Sacar lanceros Y son más baratos Sí Yo necesito Si yo quiero lanceros Bueno Si nos importa Guardar más Si nos importa Si no Ya, ya Pero no, vamos a terminar No, pero escúchame ¿El qué? ¿Qué le queda a este turno? A este nada Que no sepa nada, vamos Creo que te digo A lo mejor, no sé No, no, no Yo he terminado Yo he terminado Vamos, de hecho Sí He terminado porque no puedo ni construir Tengo dinero y no puedo ni construir Gano 6.000 al turno Yo gano 172 Porque yo tengo hace una remodelación del copón Pero tú tienes un montón de dinero en el tesoro ¿O tenías? No, ahora mismo No, lo vendí Lo vendí casi todo Lo vendí Lo vendí No quiero tesoro A la mierda Vamos, que lo utilicé Quiero decir Ya, ya Te hemos entendido No he dicho lo que quería decir Al decirlo No, no he dicho lo que quería decir Cuando otro dice lo que quiere decir Y yo digo nada Yo Conclusión Que no tengo dinero Gano 6.000 Y gano ¿Cuánto? 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 Bueno, yo Venga, si queréis pasamos Yo es que tengo que hacer un montón de cosas Entonces A ver, yo Yo he terminado Ya la prisa que tenga también Yo también he terminado Yo es que no Yo no he terminado Yo tengo aquí Tengo ejércitos a full Tú como no Tengo aquí un montón De hecho voy a tener que tirar a este tío ¿Tirar a ese tío? Sí Sí, un héroe de estos así Guardiéndongo A la mierda A la mierda Este héroe a la mierda también Aquí tengo un ejército de lado Ufff Esto es muy grande Esto Esto Mira cómo se ha confederado Mira de estos dos ¿Cuál es el mejor? Lo que digo Aquí me queda mi jadeo Bateria de ejército propio Vale Y este queda A aumentar ingresos Lo que iba a decir Que como este episodio ha sido corto Pues ya lo juntaré con otro episodio Y ya está O sea que Veréis como De buena primera El próximo día diremos cualquier tontería Y estaremos jugando la misma partida Es lo que hay Y mientras Pues bueno Elda que Como tiene ya La cabeza La tiene fatal La tengo muy mal A mí me voy a engañar Cuando él quiera Cuando él quiera Bueno es más Que aquí esto lo corto Ya está Tomad por culo Ya he cortado No, no, no A ver Es verdad Muy buenas amigos y amigas ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Seguimos aquí Disfrutando De la compañía De estos mamones Y seguimos con la campañita buena De Cetra Y demás Ala Hasta ahí Como es una Como es una campaña Que estamos jugando Desde el turno 1 Y estamos por el 5 Ya la gente sabrá lo que es Pero esta no era la que ibas a juntar Con la otra Pues puede ser que sí Bueno pues si es la que he juntado Aquí lo vuelvo Lo vuelvo a decir Ya nos hemos juntado con la otra No damos pa' más No damos pa' más Esta Ah bueno Esta tenemos que pasar Porque es que Ryu tenía mucha prisa el otro día Y se tenía que ir No sé si os acordáis No Él no se acuerda No Él siempre tenía cosas que hacer Sí, sí, sí Él quiere superar Si tú me pones Yo además Eso No grabé Pero No grabé Pero porque me tenía 28 millones de cosas Dile la verdad Tú quieres ser de nivel 80 Tu héroe Pues nivel 80 No sé tío Pero es verdad Que ahora mismo Tengo un montón de ejércitos Tío Procurar Está pegando aquí Se está paseando Al living Bueno pues yo Que no hago un puesto avanzado Donde las matas Hombre Que no me seas cansino De verdad A ver dinero Tengo dinero Pues vamos a ver Que podemos construir Y este está apestado Qué bien Como más de uno O sea Me he gastado todo el dinero Y todavía encima Me sobra Esto es la hostia Me sobra dinero ya Chavales Yo no digo nada Y lo digo todo Me sobra dinero Espérate Espérate Sacerdote Aquí puedo meter Un sacerdote Más Pues venga La luz ¿Y si cojo uno de la luz? ¿Qué hacen los de la luz? No me acuerdo Lo que hacen los de la luz Salud Luis Semoan Judo ese de faros Tirarle las bolas esas ¿Las bolas? Tirarle las bolas Ven que te tiro las bolas Ven que te tire de las bolas Pero bien tirado Pues mira voy a coger este Que es sabio Y me das dos vasos Canopo por turno Hostia los vasos canopo Mis vasos canopo Ay mi canopo Un chico no tiene ninguno ¿No? Pues más tengo que tener Tengo 602 ahora nada más Tampoco es tanto Nada más Es que necesito 1600 Si 1600 Vale esta gente Que pocos disparos tengo aquí ¿No? Solo 3 de esto 3, 4 y 5 Pues son muy pocos disparos Esto es un sacerdote Un príncipe Y un rey Aquí no voy a meterte ¿Dónde te voy a meter? A ver Tú ¿Esto qué es? Un príncipe Aquí si podría meterlo O si no A ver No Concéntra Concéntra Aquí Aquí va a entrar Aquí va a entrar Me voy a quitar un carronito Bueno No sé Un carronito de estos Que disparan No sé yo No Aquí Claramente Clarísimamente Venga Por todos vosotros Juntaros en uno Ahí está Y tú Vente Acá Y es más Tú Toma Y tú Te vay a la mierda Fuera Listo Jajá Voy a comerme esta galleta Que me queda Tú tranquilo Eldar Sin problema Sí No os preocupéis Yo me lo pienso Me lo pienso Tú ve despacito Que tú ya sabes Que tú tienes una edad Y las prisas Te pueden sentar Ahí está Creo que ya Bueno Sin duda Ah no Puedo un cheat No he puesto Los hippies Pero ya o todavía no No ¿Y ahora? Sí ¿Sí? No No Es la broma Jajá Jajajaja Está guapo El casonito de Arkhan Bueno Seguiré colocando Ahora Los otros héroes Ahora El mío El mío es la polla Mi casonito tirado Con seis corceles ¿No? ¿Seis? Ah bueno No, espérate Es que No, no Está tirado por cuatro Es que aquí hay otro Sí, pero es que Como estás Tengo otro encima Pensaba que era seis Pero no Son cuatro Ostras Se está parando con los ogros Mi casonito Ten cuidado con los ogros Que por lo visto Que los carga el diablo Por lo visto son buenísimos Contra Sartosa Contra la mesa Los acaban de comer Tremendo de nurglete Pobre tío La palabra prohibida Nurglete No sé qué es peor Si nurglete O Vasos canopos ¿Quién polla? Tengo una unidad buena Pero Pero este tío ¿Cómo me ha atacado Este tío Solo Si voy en modo Horda ¿Aquillo? No lo entiendo ¿Qué habrá hecho? ¿Qué es? Que el ataque de relampoco Ya no funciona como antes Hombre Si tienes tres puntos Sí, pero vamos Que da igual Que ya está Me he ido para atrás Y ahora se ha quedado en medio No, ese sería el único Que tengo lejos Decadentes Vale Decadentes estamos ya nosotros Decadentes estamos ya nosotros Efectivamente ha sido lo que yo decía ¿Tú qué? ¿Velaco? ¿Qué quieres tú? La que le voy a dar La que le voy a dar ahora Ay Dios mío Que no va a saber si voy o vengo ¿El único que me quiere Para algo? Y yo no estoy muy tranquilo Con lo que te quiere Ay que te quiere dar No, bueno Está arriba Exacto Lo tienes encima A ver Bueno Puesto avanzado Aliado en construcción Así me gusta Libara Construye tú Que a mí me da Me da la mesa Bueno, a ver Tú Vaya ¿Por qué? A ver Nueve Vasos canopos Están todos Vale Conquistador Conquistador A ver Tú te vas a poner Tal que Aquí Tú Eres el que tiene 19 Ah, mira Ha subido también este Más vasos No tenemos todo Perfecto Pues Esto que me da A ver Armaduras Resistencia a los proyectiles Y esto que me da Ajá Yo creo que es mejor Meter más armaduras Ahora mismo Me toca bastante la moral Que está La corrupción de Nurgle Al máximo Y aún así Sufro daño Porque hay un poco De corrupción Bambírica No te aguanta Está Únete ahí Venga Cetra Vamos a darle a este Ahí ¿Qué hace? Es un normal He dicho Cetra No tú Me cago en tu Madre A ver A ver Victoria ajustada Desnotas medias Ya no meto a nadie más No pierdo nada Oh, sí pierdo Pierdo todos los tontos Estos Bueno, pues ¿Sabes qué te digo? Que me da igual Por aquí fuera Por esto Sí, esa gente No me importa Pierdo los lanceros Porco Y Uh Aquí no recupero Nah Vasos canopos ¿Ya puedo reclutar? Eh No tengo yo muy claro eso, eh A ver Tampoco, eh ¿Qué quieres que reclutar? Sí, sí Aparentemente Tengo que reclutar Pero no puedo ¿Por qué no puede? Porque siempre hay una pelea O algo No, de hecho Iba a atacar Y no podía atacar Ay, qué pena me dais Ay, ay, ay Ay, qué pena me da Se me ha muerto El canario El canarius Ahora está Basileus ahí Cambiando ejército A ver Da igual Lo tuyo es una mierda Pero eres una rata Vil Rata Mil Sí, unas cuantas tengo, sí Vil, no mil Da igual De bileza Me da exactamente Lo mismo Venga, loco Venga Calla Vamos Cajones Calla, cajones Uy, uy Que viene, que viene Uy, uy Que viene, que viene Ay Vamos Vamos Salud 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 Lo intenso el pequeñito Venga Mi seña de identidad Espérate tú Espérate tú el día que me tomo un cafelito aquí Delante de la cámara Tazca Tazca Vamos Tú Que no puedes Que no puedo Me cago en tu, 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 tu Te ha dicho que no podías Me cago en tu Ryu Vale Venga Avanzamos para acá Tú avanza también Me cago en tu Yo creo que a partir de ahora voy a empezar a pasar Y decir, venga, hacedlo todos vosotros Ya está Esta la tenemos que jugar porque me dice Victoria Pírrica Pierdo Lo más grande Lo más grande que un hombre árbol, ¿no? Esperar batalla ¿Eh? Lo más grande del hombre árbol, ¿no? Lo más grande del hombre árbol Ni eso, tío Bueno, tú dale El hombre árbol viene Pero, bueno Lo que tengo claro es que a Ryu no le daré el hombre árbol No, a Ryu no A Moidana Dale a Moidana No, no, a Ryu, a Ryu Que Ryu se pegó su paseíto con su hombre árbol Bueno, pues dale a Moidana a los arbóreos Te recuerdo que en el último episodio me lo diste Pues me equivoqué No me acordaba de eso Se me había olvidado Oye, que no lo he hecho mal, joder Tú, mientras le des todos los arbóreos a Moidana Está bien Hostia, no, no, no Para que él sepa cuándo atacar A Moidana, a Moidana Escúchame, a Moidana Modo automático Recuerda Modo automático ¿Vale? No tienes que esperar la orden, ¿vale? La pena, tío Estoy planteándome que darle a Moidana, tío De verdad, te lo digo en corazón Jajaja 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 Cuando no te vea Y así no te puede echar las culpas de nada Te da el ejército completo, ¿vale? A ti Hostia, hostia, hostia Los voy a poner por aquí Este tío Este tío ¿Dónde va? Eldar, Eldar, Eldar Todo esto es de Eldar, ¿vale? Vale Este es el héroe El héroe te lo voy a dar también Hombre Ah, este no tiene No, no, no Tiene el bajo, ¿no? A ver, yo solo voy a decir una cosa Tenemos que avanzar rápido Porque con tanta gente que tienen defendiendo Van a tener mucho suministro Y van a poner muchas torres, ¿eh? Vale La cuestión es que sin volvernos locos Ya, ya Es que yo no sé Yo no sé si habéis visto lo del número de tropas enemigas Las torres las puedes romper Con las águilas fáciles Porque además lo único que tiene disparos de ellos son las torres Sí, pero cuando voy a por una torre Me empiezan a disparar Y me quitan un halcón Voy a por otra Me quitan otro Y al final Me quito sin halcones No sé qué es tanto Que tampoco es así 1516 tropas enemigas, ¿eh? 1516 Vale Y nosotros 580 Yo seguramente tenga que recular Entonces El único que no tiene entre comillas que recule Que pueda aguantar es Ryu Y yo Y yo que vuelo Uh, bueno, tú vuelas Tú lo que te digo Tú vas por torres Sí, sí, sí Yo te declaro Y aparte después a pegar a Tañán Sabes lo del tema de En la flecha esa de Cornus Pues contra Contra el bicho más grande y gordo que vea Me parece bien Contra el bicho más grande Contra el bicho más grande Contra la unión de Karon Siempre igual No me puedo ganar el bocio No me puedo ganar el bocio, ¿eh? Y tú que siempre caes, Guillermo Porque he visto aquí hace maravillas Bueno, señores Inicio de batalla Venga, dale ya Que voy a ir entrando Cuidando cosas Dale, que voy a por la torre más gorda Que vea allá por ahí ¿Dónde está la torre más gorda? No la veo No, que me suponía Porque ha puesto un torre Y donde están las torres, cojones Nos han puesto aún ¿Cómo es que nos han puesto? Porque son Norska Que no tienen ni idea de cómo va No saben construir Los subnormales ¿O cómo va el tema? Está en el centro ¿En el centro hay? Ah, vale Ya la veo Venga, voy para allá No he tirado ni la flecha todavía Digo, la dejo para después Por si acaso Los pájaros estos ya podrían ir En lugar de ir subiendo y bajando Subiendo y bajando de los edificios ¿Ves? Ya me están disparando Y me pegan, eh Esta la torre le pega a los pajaritos, eh ¿Qué es lo que digo? Que está bien Pero que sufren mucho, eh Contra la torre Listo ¿Dónde hay otra? ¡Quizamente! ¿No hay otra? No, no veo ninguna ahora La única que queda Se supone que es la del medio Pero que estábamos ahí Vale, pues voy a ayudar un poquito Entonces con las flechas por aquí Le voy a meter a estos de aquí A estos bárbaros Una flecha de esta de Kornu Toma Toma Y toma Muy bien ¡Tengo listo! ¡Estoy listo! ¡Change de arma! Te los voy a dejar blanditos Pa' que con tus flechas ya Pues les termines de matar Y se vayan bien rápido, ¿sabes? Estaba poniendo una torre En el punto suministro Que estaba intentando Poster, está aquí Vale, voy pa' allá Voy a quitarla directamente Porque creo que no te... ¡Ostras! ¡Mir como he cambiado la cosa! Los refuerzos Claro Vale, paro Un segundito, eh Que esto es una locura A ver, hombre árbol Mariquita Esto... Rey Dana Te voy a pasar... ¡Hostia! Bueno, se lo voy a pasar a Río El hombre, por si acaso Me encanta Cada vez que le va a dar Gornuidana En plan Oye, por favor No, coño, no A ver Qué mala fama te has creado, tío ¿Verdad? Pa' una o dos veces O tres o cuatro O muchas Que casi te mueres Con tu propio personaje Y esas cositas Tienes pocas cosas Venga De verdad Hay que ver No lo entiendo, tío Y eso Y eso yo no te has visto jugar TheSupport Veo que ahí hay otro tiro dado, ¿no? No, no Te doy, eh Dale, dale A ver, TheSupport es especial TheSupport Tiene su forma de jugar, ¿no? No, no Pero el caso es que TheSupport es más fiable Más fiable Sí, sí, sí Es más fiable El choque es más estático Para... No, no te quejas de él también, ¿eh? Para Río No, hombre TheSupport Lo que pasa es que es especial Es un supo atípico Dale, dale Deja de poner la pausa, cojones Voy a tener que... Yo tendré que dar a las tropas Me cago en la puta de Ori Es que inventó Gente de más tropas Gente de más tropas Que yo, pero Quiere darle a las tropas Sin parar, que yo Que te calle, coño Me cago en los viejos Esto que yo Que no ven ya Donde están los botones ¿Quién coño me ha disparado? ¿Quién coño me ha disparado? ¿Hay otra tropa en respuesta En algún lado Que me está disparando? A ver No Ah, no, no, no Vale, que son unos cazadores bárbaros Vale, ya lo he visto Está en prende una torre ahí No sé si lo has visto Sí, a esa voy yo A quitarla Me voy a quedar aquí Y nada más que salga Le meto Y mientras tanto Esta caballería No sabe destrabarse Las caballerías Esta caballería No me asusten Además la buena Vale, vamos a darle A esta gente Mira, a ver A mí me das esto Y no me tienes ni que decir nada Ya lo cojo yo y tiro La voy para adelante ¿Te das cuenta, no? Allí, contra eso Hombre Me tienes que decir Name Vale, tú Quítate esto Y disparale tú a esta Todos vosotros Vale, venga Vosotros Ah, por esto Vosotros Para acá Ya ha puesto la torre Pues nada Si veis otra ya sabéis Sí, están poniendo otra aquí Aquí, aquí Te he puesto un ciclo gigante Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Ya voy para allá La voy a mantener aquí A mi caballería Y ya está Cuánto queda de esta Esta tiene que estar Puntito caramelo Listo Vale, pues venga Vamos a seguir disparando aquí Tú Ah, por esta Tú Bueno, no, espérate Tú, quita Tú Ah, por esto Tú Allí Tú Dispara, dispara, dispara Ahí está Aquí Mira, pues todo va por aquello Y vosotros que ya habéis llegado Sí, ya han llegado al sitio Vale, perfecto Me están poniendo otra torre Aquí Sí, pero hasta que no hagan esta primero No voy a ir para allá Bueno, de hecho La de aquí No la están poniendo ya No, porque como les ha desaparecido Sí Pues nada Voy para allá Me voy a poner allí Y te voy a ayudar allí Con eso ¿Eso qué son? Los jinetes salvajes, vale A ver Tú Toma Y tú No, no, ten cuidado Que he tirado la curno He tirado la de curno Me cago en tus tampas Le habrás dado a uno Nada más ¿A uno? Sí A uno de los tuyos, dice, ¿no? Sí, a un caballo Eso, porque a los otros los he puesto fino A la batalla 18, madre Porque nos disparan esta gente ¿Por qué no se van? Tú quítate, tú quítate Ya les disparo yo ¡A la batalla, hijos de Kordos! Es que se supone que causó miedo Pero... Vale Ah, por la torre, venga Hay una torre y... Hay una torre en el punto de la trompeta ¿En el punto de qué? De la trompeta En el centro Vale ¿Pero ya está hecha? Sí, sí, está hecha Vale, voy para allá Voy para allá Voy para allá De hecho, esta gente que estaban disparando Van a seguir disparando aquí Porque los otros ya están al lado Dios, tú te das cuenta de que Eldar está concentrado, ¿no? No habla Sí No, no le da para Me estoy dividiendo, me estoy dividiendo un poco No le da para más cosas, ¿eh? No, si no me cago Oh, de verdad Que es perpento Hay que reconocer Que los... Los jinetes estos Las torres se las comen Que da gusto, ¿eh? Ahora que ya no te ha sido un segundo de ellos No, no, a ver Yo lo que digo es que No sé si me va a dar para todo Pero ahora que me has dado dos unidades, está bien Los jinetes están muy bien Y eso de que tengan Dos veces la mierda esta de la ira de Cornu Pues eso es la polla Lo primero que le subo siempre Los caballos se los vaya a mandar Ahí ya el coño le ha mandado No, dan la sustitución a favor Vale, esta gente Aquí Ya por aquí Tú Tú ahí Están teniendo una torre Aquí ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están los... Las águilas, el... Sí, sí, sí ¿Dónde están mis águilas, que sí? Sí Sí, lo he visto antes Vale, ya está lista Es que le estaba pegando primero a los caballos Ahí está Y aunque no creo que le dé tiempo No, esto ya está listo Esto ya está listo No, ya se van todos Al final, tío, es lo que decimos siempre Los silvanos... Sí, meleno tendrán Pero arcos tienen para dar y para negalar A ver En este caso había muchísimas frenchas, tío Es que es eso, tío De hecho Dos ejércitos enteros, tío De gente De gente que todos saben disparar, ¿verdad? Porque además eso No son como los huesitos disparando No, no Esta gente sí saben dónde apuntan, ¿eh? Que además disparan lejos En movimiento Hacen daño Algunos penetran Yo no Otros son vírgenes ¿No? Unos penetran, otros son vírgenes A otros los penetran A tu ciervo Que mira cómo lo has dejado Joder, macho Les he hecho cargada y pasada Y se han quedado así como Mira, tengo un caballo Y él va a pie Mi masa es 1.100 Y la suya, 100 Me da igual Me quedo aquí mirando A ver si le he hecho daño Claro Porque los cuernos Esos se enganchan en todos lados, tío Seguramente Se han enganchado entre ellos ¿Te acuerdas, Zelda? La otra que echamos Que te dije Que se me trababan los ciervos En cualquier cultísimo lado Pues me pasó igual Bueno Pues va a ser por los cuernos Claro Bueno, los cuernos Tienes razón Si fueras un rinoceronte No te pasaría Harías el efecto cuña De cuernos ¿Ha girado el mapa otra vez? Otra vez no Siempre El hijo de puta el mapa ¿Cuándo no? Nos vamos a tener que acostumbrar A jugar al revés No lo veo, ¿no? No lo veo Yo tampoco lo veo La verdad Es que además No sé si siempre se gira Porque si te das cuenta No se gira totalmente hacia abajo Se gira un poco Hacia la izquierda Por lo menos en mi caso Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿A quién tenemos que machacar? Tenemos que avanzar Todos para acá Todos para acá No me desharé aquí ni hostias, ¿no? No, vale Creo que en el cambio de turno Me voy a tener que pegar ¿Que te vas a tener que qué? Que pegar Aunque no es necesario Pero quiero ver la habilidad Aunque no es necesario Quiero ver la habilidad A ver Tengo una habilidad De estas grandes Ya de nubles Una habilidad grande De las propias Está todo grande, ¿eh? Mira quién está aquí abajo Aranesa Aranesa Yo no digo nada, ¿eh? No digo nada Yo tendría cuidado, ¿eh? Yo no digo nada Y lo digo todo, ¿no? Que la última vez Que te saludó Ha sido hace un momento Se te cayeron los párpados, ¿eh? Se te cayeron los párpados, ¿eh? Aquí la carne A ver, esto que... ¿El Grom Vindal? No Esto sí, ¿o no? O ha sido el Grom Vindal Y el Titán Ushabti Ushabti Venga, esto sí lo veo Tú Los vasos están todos Pues ahora La ida del creador Y esto Tú Uno, dos, tres Y mirada ardiente Mirada ardiente Ardientemente ¡Oh, Shinenashi! Ahí lo tiene, ahí lo tiene ¿No da para más? ¿Vale lo que hay? Vale A ver, tú aquí, ¿dónde estás ahora mismo? Tú estás en la Sheik Y si nos venimos más para acá Para hacer... No, entonces nos vamos a quedar aquí Dios, de verdad El sonido de la mierda, ¿eh? Vale Vale, entonces tenemos Uno, dos de estos Y nos vamos a meter Todos los gordos estos Vale ¿Y tú? Nuevos grupos de apoyo ¡Wow! Te voy a decir una cosa Y te la voy a decir desde ya Creo que a Arkhan solo le queda un sitio Sí, ya me he cargado Arkhan En la siguiente está muerto ¿Y qué significa eso? Que van a empezar a odiarme todo el mundo Porque voy a ser O sea Mi rentabilidad O sea, mi rentabilidad Mi fiabilidad va a bajar muchísimo Acuérdate Más bajo que la mía no Yo no sé cómo la tendrás tú La mía es muy baja Pero yo a esta gente, al culto de Sisma Le voy a decir que no me cae bien A ver, culto de Sisma Cuando la rata ha tenido fiabilidad Es que de verdad, esto es lo más grande Lo que hay que escuchar A ver, entablamos con esta gente Venga Entablada ¿Declarar, intercambiar? No, ¿cómo es? Aquí, romper pacto de una agresión A tomar por culo No, ¿cómo puedo romper pacto con él? Pues si te comience a romper pacto ¿Sale una cruz para romper el pacto? Exacto, fuera Ya no hay pacto de una agresión ahí Ya te jode Sigo con la afilidad muy alta Perfecto, me da tiempo a después decir algo Pero la tienes porque aún no has dejado la guerra Si creas la guerra, ahora... No, ahora no Ahora no, en el siguiente Da igual Que me deje Lo mismo Que le declaro la guerra por feo Que es muy feo en notas Y puto ¿Has visto cómo se ha vuelto? ¿Quién se ha vuelto? ¿Por qué? A ver A ver Tú Montaña del buitre ¿Esto qué me da? Crecimiento, reemplazo y corrupción Vaya puta mierda Fuera Esto no lo quiero poner Necesitamos de esto Para tener de esto Que tengo muy poco lanzacranios Necesito lanzacranios, tío Y listo, papeles Vale Y yo es que gano mucho dinero Y no me lo puedo gastar ahora mismo, ¿eh? Yo no gano mucho dinero Pero tengo mucho dinero Donatelo a jugar No te conozco, tío Lo siento Si no lo haría encantado No te conozco Y no me caes bien Tampoco Si no lo haría encantado Encantado Mis cojones 33 De verdad que lo haría Sí, sí, sí Y si no Te daría todo el dinero Que tengo escondido ahora mismo Debajo de la uña A ver Yo sé que tú Estás haciendo tu campaña Lo más difícil posible queriendo ¿Para qué te voy a dar dinero? Ahora vengo Ahora viene No, a ver si se acerca Lo que tiene que tiene Esta fiesta Que tiene que tener El ejército a la mitad No invoque Los dios De la Sistra ¿Por qué otra cosa no? Pero... Ay, que me declara la guerra El teclic este Mirad, tío Ya se ha ido Ya se ha ido Ya se ha ido, vea Bueno, ¿qué quieres tú? Un ratas Yes, yes Yes, yes Me caga con todas las ratas Del guajame No hay pocas, me han dicho No, no Pocas no hay Bueno, ahora Volmar No, gracias Parte una agresión No lo veo Es que te tengo que pegar A Volmar, de verdad Yo no quiero Te lo prometo Yo no quiero Pero es que estás Estás en mi zona O sea, esa zona Lleva mi nombre Esa zona Lleva mi nombre Y mira Y mira Te digo una cosa Bien podría dejarlo ahí Porque tengo hasta Hasta Permiso para pasar Por terremotorio, eh Pero No sé, tío Me gusta más el colo azul Me estaba dando cuenta A la derecha de mi cifra Todo lo que es la cordillera Esa No hay para bajar Pues ya sabes Por ahí no bajes O sea, si te metes en el mar Por ahí Tienes que dar una vuelta De la hostia Pero seguro que no hay Un de esto del mar Para ir a tomar por culo Sí Pues ya sabes No sé si es que Está deshabilitada Esa zona Por que todavía Nos han metido A la hostia Que van a meter ahí Pero Tú Ahí la de esta Que vas a tener Es la de Los enanos del caos Supongo Seguramente Oh, por Dios Putos altos elfos Qué asco dando Eh A mi primo Te deja los dedos tranquilos Qué asco dando Es que me están invadiendo Qué asco Tengo cinco gestos De altos elfos Que se que vienen a por mi zona A ver A ver Las cosas como son Tú sabes que yo Los altos elfos Los odio y mucho Y les escupo cuando puedo Pero es que tiro una esmata O sea Es que No hay por dónde cogerte Que llegas Que desmata Vale Vale Esta Bueno Vamos a ir sacando ya Otro ejército Venga Cetra Cúrate Mi alma Necesitas curarte Aquí ya De verdad Que por culo Me da la mierda Esta Veloz Edificio Estaba ganando 200 Si ahora estoy En 1.21 Joder Lo mismo gano Que lo mismo pierdo Esto que es Nivel 50 Lo que tiene Tope Según No hay dana Si ¿De qué? Nivel 50 Es lo que Es lo que Nivel 50 Es el tope Vale Ya has llegado ¿No? Estamos a 48 Por culo 28 A ver Vamos a mirar un mapa Para que no me fide esto Venga hombre Si estás contra Pero Bueno y tú ¿Dónde estás? Para que te Están atacando A esta gente Ah bueno Claro Tú estás en Bretonnia Lo que no sé Es porque tú No has tirado Hacia abajo Hacia Sartosa Y demás Porque en principio Tenía un Comercial Me daban Mucho dinero Y Me han roto también O sea que ahora Eres una rata Es que De verdad No aprendéis Yo cuando juego Con Condes Vampiros Y Cuando juego Con Condes Vampiros Y juego con Con los elfos oscuros Que es lo que hago Pasa de todo el mundo ¿Por qué? Porque sé que me van a odiar ¿Por qué tienes que jugar esta? Si está claro que no van a llegar Porque me sale victoria pírrica Y pierdo casi todo el ejército Pero es que si no van a llegar No sé Que las malas Ya está tío No que llega Toma cohete En la boca Hombre te voy a decir una cosa Si la máquina Fuera medianamente lista Si llega Porque tiene Seis o No Siete unidades Rápidas Nada más que con eso Llega Llega Es más Mientras viene y no Viene el ejército enemigo Yo El bosquecito este Que tienes delante De las garnapultas Esa Yo lo talaba Ojalá Estaría ¿En qué juego Era el que podías Dispararle a los árboles Y demás Tío Había juegos así ¿Qué juego era? En el Warcraft En el Warcraft Se podía No es este tipo de juego Es un tipo diferente Pero bueno Es de estrategia Y podías dispararle a los árboles Para que se cayera Es que buena época Jugando al Warcraft Y al Star Al Starcraft Ya te digo Pues el Warcraft 3 También le he pegado yo Una asfixiada Que flipa Porque además Claro Me cogía en otra época Que tenía muchísimo más tiempo Y más ganas ¿Sabes? Y uff Me pegaba una asfixiada Que empezaba por la tarde Y terminaba de madrugada Que flipa Vamos De enganchar Sí, sí De enganchar De enganchar y no soltar Vamos Vale Bueno La vida es esto Te dejo los proyectiles De disparo directo Los proyectiles de disparo Menos mal que no me dejan Los proyectiles de melee Si no Uff Un montón de humor Tío Esto Para Eldar Vamos a ver Eh Me voy a poner Tú los has colocado Como querías ¿No Melón? Sí, aprovechados para atrás Yo me voy a poner aquí Vale La cuestión es que Vale Los arbolillos Eso intenta Vale 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 Esto en grupo Esto es un grupo Y esto Espérate ¿Este tiene más alcance quizás? No, lo que tiene es más daño Vale Vale, me sirve Vale, entonces el 2 lo dejo aquí ¿Tú las cataputas Las vas a echar ahora para atrás? Sí Vale, perfecto Para yo echarme también para atrás Cuando eso, ¿sabes? O tú digas, eh No, no, espera Raydana Tú tienes el asesino El... ¿Qué es lo que tiene? Hostia, no me han visto el nombre De este El doctor Strange Rat Joder, Strange Rat Vale, ese tiene un cohete Que lo puedes tirar también, ¿vale? Y yo me quedo con los monjes de la plaque Bueno, tíate un cohete encima nuestra No hay huevo Tira un cohete encima nuestra No hay huevo Tú da la realidad a un cohete Verá tú el cohete Onde te vas a ir Que vienes un esfuerzo Toma, ya no vienen Yo, que yo soy de Nurgle Y yo me quiero machacar Que yo estoy acostumbrado a echarme punt Tú la desas Es que mejor que se los desa A los que tengan disparo Porque si los pone al lado Tienen más alcance Pues quédate al lado Lo llevas tú y quédate al lado Exacto O es que no sabes hacer eso tampoco, ¿eh? ¿Le has dicho en automático? Mira que no dispara, ¿eh? Mira que no tira el hijo de la gran puta Cuando... Cuando tú quieras Cuando tú digas Venga, vamos allá Dale, cañita Venga, mueve esas... Y yo las catapultas, tío Si se ve que las iba a mover para atrás Las podías haber puesto mirando para atrás, ¿eh? Sí, he puesto los otros Las catapultas no, pero da igual Ay, Dios mío Bueno, a ver dónde te vas a poner tú Vale, ya te he visto Venga, pues entonces Yo me voy a poner Con esta gente No nuclear Aquí Venga, corre Con esta gente Aquí Y con esta gente Viene a dos por hora, ¿eh? Mejor Echate... Echate... Los morteros esos... Vale, las catapultas las vas a poner detrás, ¿no? Los morteros no deberías de poner... Deberías de ponerlo más atrás Para... Sí, para yo ponerme justo ahí Porque tú disparas por encima Tengo morteros 605 de alcance Sí, además que dispara por encima mía Tienes alcance, cabrones ¿Así te parece mejor o qué? A ver... Sí Yo me pongo delante tuya Aquí Con todo el dañito guapo A ver... Yo creo que así Disparamos todos sin problema Tiene ahí... Esto... Nada, ya cuando me los separen Son arqueros Con armadura ligera Lanceros Arqueros Lanceros Bueno, ahí Voy a tirar ahí ¿Qué pasa? Hello Ahí Pues nada Nos quedamos aquí esperando Te mola Espera, no, no Necesito hacer una cosa ¿Qué necesito pensar? Cojones Por lo menos él habla Yo no No, no, es que Eso es cierto Pero mira, mira las ratas Que van hasta allá Mira las ratas Bueno, espérate Ya no van hasta allá Se han ido del tirón Sí Me cago en Dios Ha estado muy bonita Sí, sí, sí Ha estado bien Alastar viene por el flanco derecho Así que cuidadito Sí, bueno Ahí tengo las menjotadoras también O sea que A ver Si viene muy por el flanco derecho Malo Es que eso es lo que digo Como se meta en el... Exacto El bosque ese puede ser una putada Pero bueno Los Yesile tienen ahí toda la visión Ya llegan Ah, no, vale Le está instalando a ti Vale, vale Perfecto A ver Venga Vuelve 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 Espero que tenga más alcance Las catapultas ¿Qué alcance tiene? Sí, las catapultas tienen más que los virotes Y él tiene 380 Sí, sí, sí Tienen más Tienen más Los virotes son los que menos tienen Tú tienes 440 Ahora gracias a Al héroe este nuestro Porque yo tengo con los Yesile 336 Agüita ¿En serio? 336, Dios mío de mi vida Los Yesile, tío Me da igual Ahí El que va a intentar otra vez Sí, sí, a ver Es que en esto que pierdan El 50% de vida Entonces Les podría hacer explotar ¿A que no explotan del tirón? No Vaya caca Es el problema que tengo Es que el 50% es Se van Oh, mira Le han tirado un fuego Oh, qué bueno ¿La has visto? Sí, venga Explota No, pero si es que Escúchame Que ya ha salido bien El tonto del dragón solar Le ha tirado un fuego A sus propias unidades Sí, lo he visto Ay, Dios mío De verdad Ese dragón Meidana ¿Ese dragón es tuyo? Meidana El pobrecito Lo hemos cogido de punto Últimamente lo vea Y yo Pero si es que últimamente Nos hace unas batallitas guapas Bueno, bueno Yo hoy también me he supuesto No, si tú oímeo No hables mucho Yo hoy también he puesto las botas No he perdido el ejército Pero bueno No he perdido el ejército Porque no ha dado tiempo, ¿no? No, no O sea que la más de la mitad Bueno, de hecho Ahora lo vemos Porque me ha vuelto a atacar a la ranesa Así que Te iba a decir que no ha dado tiempo Espérate Que ahora han esas Ahí vienen las tías esas Ya disparando No, parada No le dispare a los puercos Eso, hombre ¿Eh? Es que no le va a dar Claro, ha sido eso Hay que esperar Que llegue Toma, toma Toma, toma Toma Buenísima Vale, ver El Alastar ya viene por la derecha Sí, sí Estoy pendiente Estoy pendiente de él Vuelta para Tengo la visión allí Ha hecho un arranque Y se ha vuelto a parar Y yo Para la catapulta Que no le dispara a los leones Los leones no le vas a dar A las unidades Mele Te tengo que quitar el disparo Claro Y yo Pues si ya tienes Medio ejército Ventilado ¿Qué cojones, tío? De verdad Quieres que te dé precisión De acá estoy No, no Pero es que a los leones No, tío Es mejor después Cuando vaya a dispararle A los arqueros Algo de eso, ¿sabes? Vamos, a los arqueros Sí, a los arqueros Pues bueno Pero Vale Alastar Alastar Ya empieza a dispararle Alastar viene No, espérate ¡Puf, puf! ¡Hostia! Es que Es que Esos son los Jezai Los Jezai Sí, sí, pueden disparar A esa gente Bueno, y los morteros También está disparando, ¿no? Bueno, espérate Está disparando Todo ahí Venga, va Vale, a ver Que llegan los refuerzos Este Corre para acá Ve cómo están Me han puesto los refuerzos En ese lado Ha dado tiempo de sobra Aquí ¡Hombre! ¿Tú puedes ir un poco más rata? Sí Están yendo a la velocidad Del lanzapiroti Me voy a acercar a los Jezai Que por lo menos ¡Ah, que llegas más! Espérate, espérate Le voy a dar No llego, qué pena Aquí van Ahí los clavos De hecho, Reydena Te voy a dar la infantería ¿Vale? Si hace falta Si hace falta Me da igual Los sacrificas ¿Vale? No creo que las pongan Las pondré cerquita Pero Si ese ejército está reventado Si es que es eso Es que medio ejército está Cuando me digo que si hace falta Me refiero a que se acercan mucho Venture Eso, para ti Disparos Vale Esos, donde los esclavos Sí, ya, ya sé Lo que es esto Carne Esto es carne Y... Vamos, pues ya Ya están colocados Yo voy a intentar cargarme El águila ya Porque Que viene el águila Y los dragones Mira, ¿ves? Con los Jezai Mira, mira el águila Mira el águila Es que al estar todavía No le llego bien A ver, vosotros Aquí Uy, uy, uy ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Hermoso Hostia, que viene el águila Toda hostia Sí Ya veo Disparale al dragón Y a... Para el águila No, no, no No te preocupes Mira, mira lo que pasa ahí Mira lo que pasa ahí Madre mía, tío El portero voy a dejar disparar A ese tío Venga, águila Ya te puede ir Y el dragón también Venga A por alastar Adiós águila ¿Quién ha movido las...? ¿El qué? Los Jezai Esos ahí Ah, coño Se han movido Y eso que le tengo puesto el escudo Me cago en su muerto Que le tengo puesto Activar el modo protección ¿Eh? ¿Qué es lo que ha llegado aquí? Ah, otro águila Ah, ya, ya, ya Que viene el águila Ah, mierda Corro Eso es correcto Aunque crea yo esa imagen La tienes que mover Los leones esos Tenías que haberlo parado con algo ¿Eh? Sí, espérate Está superado, ¿no? Está superado Ha venido todo junto Y te ha superado ¿No estás acostumbrado? Porque estás jugando siempre con disparitos ¿El que dices que has invocado? Eh, ves que adelante tienes una triada de Isca Sí, las unidades invocadas tiene que manejar el dueño de la partida, digamos Las triadas de Isca, triadas de Echin, vamos Tuyo A ver, que esto no hace daño Esto es un genuelo Eh, eh, ¿cómo que no? Que no hace daño ¿Por qué? Raydana, parame los leones con tu héroe Que lo tienes ahí Sí, están yendo tanto los leones como la triada que corre bastante y la héroe Y eso también Y el otro es tú Entra aquí Este también Aquí no había nada Ahí va aquí la esta que está a punto de irse Voy a intentar si puedo dar un poquito más de tiempo allí Vale, vamos Bueno, el Lerkes, que te veo El ingeniero se ha puesto un búbulo anotrofillado Me han entrado aquí los deoneros ¿Dónde? Bueno, bueno, pero ahora las tardes va a caer ¿Y yo, y yo, Icky? ¿Y el Icky? ¿O qué es lo que hay ahí? Nada, un... Un mierder, ¿no? Eh, no, es un... Ten cuidado que estoy disparando con todo ahí, ¿eh? Ya veo, ya veo Vale, este, el hito es fuera Voy a poner un hito aquí Pío, la melee esa que está ahí ¿Quién la lleva? Pues, Maidana, avanza la melee Porque es que no puedo disparar Ah, vale Vale, listo Esto te hace el toque de... Sí Más precisión de nuevo Ay, ay, tú dame precisión Dame precisión que yo no falle con las ames matadores Eh, bueno Bueno, pues ya está Y sí, ya está No hace falta ni perseguir Porque los he pillado en marcha forzada Pues, vea Es que, de verdad Esto es un abuso también, ¿eh? Esto es un abuso Porque, vale, sí Los silvanos tienen disparos Se mueven Pero es que esta gente ni se mueve Ven tú si quieres Que ya te reviento yo desde aquí Esto es un abuso, ¿eh? Qué ejército más feo que ya A ver, para ganar este ejército Tiene que ser con mucha movilidad Y enfrentarte del tirón a él, ¿sabes? De pegarte contra él y ya está En la carga te matarán algo No, aparte es que con la magia Con la magia reparte Uff Ya, pero por eso digo Mucha movilidad y ponerte encima ¿Cómo que qué dices? Sí, es que realmente es solo movilidad Porque es que ni siquiera armadura Porque... No, no, no No, no, a ver Con el disparo que tienen los Jetside Que meten más de 300 Es absurdo Mira el cáncer que tienen, ¿eh? Y además, vale Tiro tenso Pero es que es una puñetera ametralladora Vamos, papá, papá, papá No vayas, tú No, las ametralladoras son las otras Las ametralladoras No, pero da igual No, ahí los Jetside también meten bien, sí Para Que no es un dice Tú vas a disparar cada... No, no, no A 338 disparaban, ¿eh? Yo no sé si era por el héroe O por qué, vamos Pero 338 Por el héroe y la tecnología Es una barbaridad, tío 338 Pero es que encima dice Bueno, si la cosa se pone chunga Lo mismo meta y un héroe Para que le carguen Y me tiro el misil encima ¿Eh? Y a tomar por culo No, 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 claro A ver, también la máquina Es que es muy torpe Porque ha venido avanzando A la velocidad del lanzandilote Y escalonado Ya, me ha venido escalonado Por eso Es que, de verdad, tío Pero bueno Le he ido tirando la rata Y se han tenido que ir parando Ahora vamos a poner otra vez Esto así, ¿vale? Es que de hecho incluso Una de caballeras Que la cara Acabo de desubicar El buen El buen desubicador Que se desubique Me voy Yo me voy No existo Es que se han tirado Contra los ¿Cómo? Hombre, no me joda Que esto no tiene Ay, de verdad Como lo odio No tengo algo Que sea capaz de meterse Contra la ciudad A ver Tú Tú Vale, pues tú si puedes Tú Eh, rompe el asedio Claro, sí A ver, tú Esta es la gracia Es decir Toma, te paro con esto Que no me sirve para nada No, no, desde luego Victoria Y listo Venga Venga, Arkhan ¿Dónde dices que estaba Arkhan? Que no me acuerdo A ver si te das cuenta, Venture Pero No Quien Hemos luchado con Mika, ¿eh? Con el ejército de Mika Ah, ¿era Mika? El puto amo Mika, tío O sea Mis respetos a Mika Es la única Es un ataque que me acuerdo de ella Mite lo que te digo El puto amo Mika, chaval No hay nadie como Mika Se ganó Se ganó Se ganó ahí el pedestal Claramente A ver si el héroe es capaz de herir Es suficiente al ejército este de rebeldes Y no tengo que esforzarme Y echarlo, tío A mano A mano, a mano A mano A mano Con Perlán Dios, que viejos somos Me cago en la puta Que le he asaltado unidades dos veces Y dos con éxito Tú aquí Y manto de desesperación Vendría bien Porque como yo tengo Causo miedo y terror Pues nos viene Que te cagas, loco Vale, y aquí Crecimiento Control de corrupción Probabilidad no No, no, no Reemplazo de baja Más 20 Mira, esto me puede venir bien Ahora mismo Venga, vamos a poner este Y después lo cambio A ver, tú Uh, aquí tengo Caballeros de la necrópolis Estos gordos Con la alabarda ya Madre mida Madre mida Yo estoy sacando caballería ahora Pero tú tienes caballería Sí ¿Tú me tienes caballeros Del caos del núcleo o qué? Eh, caballeros Del caos del núcleo Con lanzas Y los zánganos Los zánganos No es caballería, cabrón Son caballería Que Hacen las comillas Son de caballería Pero bien Vamos, vamos Poca vergüenza Llamar a los zánganos Poca vergüenza Llamar a los zánganos Caballería Ya no lo dices Van en zánganos Pero son todos Unos caballeros, ¿no? Claro Ya que son los únicos Que van rápido En este puto ejército De mierda Es su caballería Y punto ¿Te gusta o no? Porque no voy a llamar A los templetes de caos Caballería Por favor No No Corren 33 Los de núcleo Uff Es que núcleo es súper lento, tío Es que lo único más lento Son los huesitos O los zombios Vamos Bueno, los zombios de Hellman Treinta y pico ya Joder, con ver Jajajaja Vamos a ver Si yo me pongo así Ey, ey, ey Sin embargo Los zánganos Corren 90 A ver Vosotros cuatro Os vais a la mierda Desmovilizamos Y ahora aquí Vamos a meter Algo guapo Ya también Tenemos dos Me molesta bastante Esto de tener La corrupción De Nurgle a tope Y que la vampirica Esté bajando ahí Al golpito Coño, no puedo meter aquí Los otros Qué hijoputada Bueno, pues nada Ah, son dos turnos Qué cabronada Bueno, me quedan dos Que van a ser Esta gente quizás Que disparan también un poco Estos son buenos Contra grandes Y esto Acorazado 110 Esto no está mal Oh, qué buena Bonificación a la carga Sí, me gusta esto Venga Ah, ya tengo cuatro misiles Cuatro misiles Toma ya el tío Vale, y aquí ¿Dónde está el otro ejército De los muertos Que vi antes? A ver Tú Vete al carajo Puedo tener Cuatro Vale Puedo levantar cuatro Pues van a ser Por lo pronto Uno de estos A ver A aquel mal le quedan cuatro ciudades Pero no son de estas Fuerzas Vecitas A ver Cetra Lindberbe Que poco me curo Coño A ver Tú dónde estás Cetra Ah Vale No puedo hacerlo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí que tenemos bueno Nah No tenemos bueno Nah Es que yo bueno No tengo nada Estoy fatal de lo mío Bueno pues Arkhan se ha ido a la mierda Porque lo voy a matar ya Así que el siguiente es Volmar Está echando legendarios Tengo una lista ahí apuntada Y ojo Que ya tengo la mitad de los vasos Canopo que me hacen falta Para otro ejército Son 1600 Y tengo 789 Y casi sin dinero que estoy Gano 6500 al turno Y subiendo Yo pierdo 21 Pero en el siguiente turno Debería ganar Pierdo 21 Es que es lo que yo digo siempre Tío Este tipo de facción Vale Una vez que coge Cajnerilla Malo Porque además Puedes jugar A estrellarte Con los demás Vamos Porque es que encima El nivel de reclutamiento Que tengo Puedo reclutar 7 u 8 Al mismo tiempo Una locura Una locura A ver Que los gloriosos portadores de plaga Son lentos Si No Es que tienen disparos Pero no sé Creo que poques son los de élite Dios miradlo Si Pues total Estamos operando a Eldar ¿No? Empezar Ostras Más gente ¿En serio? Venga ven aquí Cae en la emboscada Ya te hace la emboscada él Ni que tú fueras Mika Chava No No ha caído en la emboscada Pero se me ha puesto delante La única jodienda es Que está el ogro diciendo Me has matado a Gracientus Así que voy a pegarte Con otro ejército Gracientus Diente d'oro Este me lo he matado yo ¿Ese es el que llevaba a Eldar antes? ¿O es el otro? No El otro Vale Vale Se vio ahí La potencia de los ogros Como caían al suelo ¿Eh? Que potencia Asentamiento asediado Uh Que cabrancete No Pues nada Que poca vergüenza Anda Váyase usted un poquito a la mierda Ah coño Que encima me mata En serio tío Me mata ¿Qué dices tío? Esperate Es increíble Que me mate todo eso Con lo que lleva Es un héroe Con dos unidades de puerca y me mata unos uchates en fin, si, en serio wow el ejército es más decente ¿cuál es? ¿el suyo o el tuyo? el mío, el mío tengo que atacar la ciudad después el tuyo ya es más decente bastante más decente hombre, el no ve 14 unidades del nublete que solo he visto una y escondía, bien ya eso dice mucho cuando tienes el de Gran Ebulición dime dónde lo tiras que quieres verla? vale duración, un segundo un segundo para castearla y después, siete segundos no, no, a la vez siete segundos para castearla y después un segundo solo vale supongo que la primera la fallaré mientras veo eso, pero bueno son trece de maná y tenemos, ¿cuántos? cien lo que tenemos es veinte en las reservas no, bueno, no está mal voy a poner aquí contigo toma Aventure y toma porque todo es tiene vanguardia todo es verdad creo que por noticia que le he cogido a alguien pero si te digo te miento ahora mismo vale no tengo ni puta idea de por qué me parece guay básicamente no debería pero bueno pues ahí está pero como me llego desde Kuga y con los dos aplastadores sí, sí aquí estamos esperando cuando tú quieras vamos que no mira, mira, mira what the fuck no, no está mal no está mal es una pena que sea a los zombies sí, estoy redirigiendo a túmulos y espectros o a los lanceros si le llega a ver, lo suyo sería los espectros condenadores que no sé si llegas y si de hecho no sé si es mágico tú pues sí tanto Kuga como los dos aplastadores pues dale dale a la caballería de espectros condenadores que es la que más problema no pueda nada no, no, no tenía los aplastadores como dispara mi tío vamos a ver el disparo de los aplastadores poing, poing, poing está guapo, ¿eh? boom, boom, boom ¿verdad? mira, ya te cansaste de recibir ya viene ya boom, boom, boom jajaja me cago unos mongletes los quiero pagar ah, pero que los caga encima bueno, encima estás tú te pensaba que los invocabas por ahí pero no, no, no en los caga literal vamos ostras, qué bueno los caga literal jajaja eso que es para explotarlo o simplemente para pararlo eh, los paro y luego los exploto vale para explotar ostras, pues te digo una cosa la caballería de espectro ya ha sufrido, ¿eh? poing, poing, poing eh esa sí ha dado un poquito cuidado, ejército que nos atacan los nubletes ¿cuántos nubletes hay? son pocos, ¿no? son 15 son menos que una unidad normal ya veo, ya porque normal son 30, ¿no? sí por Dios va por los zombies, ¿no? mis nubletes son mejores que esos zombies ya, pero están todos rodeados voy a tirar eso en todo el medio vale lo ves, ¿no? he casteado ahí 4, 3 creo que le doy, ¿no? 2, 1 wow no meee es que después tarda otra vez, tío bueno, mira, le he dado, le he dado joder, has hecho daño le he dado, le he dado pero es que, claro yo no sabía que después casteaba otra vez no, no sabía que más allá era exactamente la verdad no, no la había visto nunca es la pústula esa, vale, vale buena cosa no, no te preocupes por lo del lado que lo tengo cubierto y preocúpate por lo de delante que hay muchos, ¿sabes? a ver si se acerca esa gente un poquito más vale, ahora sí llego, ¿no? vale, tú para allá venga y tú vente para acá vamos a pegarle al barwulf vale, los espectros estos están a punto de irse tú vente para acá tú ponte contra esto no tengo magia para tirar otra vez las pústulas esas que pena perdido, donde la ves, alta yo como yo, vale ¿por qué, no? ¿por qué? el barwulf este, ¿dónde va? que yo que te quede aquí a ver vamos a tirar otra vez las pústulas estas a ver qué tal ¿dónde la tiro? a los jefes se la había tirado o yo qué sé la verdad que no sé aquí si, ya voy ya estoy yendo por ahí también he tirado las pústulas, ¿eh? el barwulf se ha centrado a la plaza a ver, a ver no está mal, ¿eh? hace buen daño, ¿eh? lo de las pústulas esas el problema es que tiene que tardan muchísimo sí, pero mira estaban ahí entretenidos con los ruletes ojalá pesados son esta gente coño, ¿te quiere morir? ¡que te mueras! ostras, que hostia, he pegado tú no estás haciendo nada venga, venga por otro soft circle lo mismo si empiezas a dispararle ya a los héroes, ¿no? llevo un rato disparándole a los héroes ah, y no se le da, ¿no? eso parece bueno, pues nada ya está no te preocupes de hecho uno se quedó sin munición y estaba yendo en bobo ah, que no le doy y voy a pegarle eso voy a hacer yo ir para allá que en el cuerpo a cuerpo sí que nos lo fundimos a los bestias, ¿eh? nada más que ha visto que voy yo nada más que ha visto que voy yo jajaja jajaja hombre, esto ya es un ejército más bonito de llevar ¿ves tú? sí, sí no es como nada porque la te la tope no, 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 no tengo ahora mismo ingresos negativos lo que pasa es que es un ejército tan variopinto ¿sabes? no tiene cohesión unas cosas unas unidades con otras son todas diferentes lo único que sí que tiene cohesión son los que disparan con Kuga diría yo que eso es otra solo tiene dos unidades que disparan además de Kuga los zánganos creo que también disparan pero ya está pero no tienes ahora mismo, ¿no? no, están en producción pues ¿y por qué uno de tus héroes no es una masa podría de de cosas? pues no lo sé estos son los únicos héroes que tiene esta canción ah se ve que ese será un el uno es un demonio el otro será un humano de nuble uno es un cultista claro el cultista es el humano sí el paladín y la también es humano la otra mierda a verbo digamos bueno se supone que tiene pinta de humano debajo de esa careta supone ya estoy por aquí y nosotros bueno le hemos dado una paliza que flepa el hechizo ese de la pústula está guapo pero ojo no se puede tirar cuando está en movimiento tienes que esperar a que Kuga cague sí, sí totalmente vamos tiene que haber una pelea porque es que tarda en castear y una vez que ha casteado tarda en salir o sea es una locura vaya voy a rodear porque sé que lo pierdo todo pues nada que salga no me estoy derritiendo me estoy derritiendo yo también poca vergüenza ahora las cosas a ver yo creo que ya es hora de hacer otro arca ¿verdad? yo creo que sí que vamos a hacer un arca que difícil que coño y tú ¿y tú por qué tienes esto así? no entiendo esto está en modo infinito no sé por qué bueno pues tú fuera no entiendo esto cierto tengo una forma de defenderme del ejército de los ogros tirarles un cultista lleno de mierda de plaga joder joder ¿verrota valerosa tío? ¿derrota valerosa en serio? mentira ¿no? pero tío lo sé eh los fecundos ¿qué tal Festus? ¿cómo vas? ostras ogro dragón tiene también o hijo puta mira a ver esta gente ya tiene un ejército más un pierdo nivel 25 por el culo de la Inco inserto lo bueno es que tú Festus está bastante mejor que Kugar para mi gusto ahora mismo yo diría que todos los campeones están bien porque Festus también puede tirar plagas tiene los de evolucionar las tropas así que no tienes que esperar a que los edificios digan bueno si es evidente no ser deslane porque en Cari si me gusta ve tú en Cari si me parece un héroe chulo tío además con eso de que va volando a las naves de suelo está guapo un tío que se mueve a 140 ahora vengo el otro que hora es la 8 venga chavalote ¿por dónde sale ese tío? bueno lo puedes dejar o cambiarlo ya cosa tuya tiene el otro que entra también tiene bastante movilidad o sea que si lo pones aquí a la derecha nuestra pierde mucho tiempo qué gracioso 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 cuatro minutos uff qué animación que tiene tiene un bicho encima removiendo caldero mira el tío además el bicho el bicho se parece al de la película esta de dibujito de de los monstruos ¿no? monstruos S.A. el blandante peludo ¿no? si mira le da una botella le da una botella que bueno está muy guapo estas son las cositas de este juego vale oye sale que perdemos muy a los bestias a ver qué es lo que tenemos ahí marditos son unos ellos tienen algo que tenga mucha movilidad es mastines del caos con veneno los barbouros que está a la izquierda del todo que es un carro con 84 luego tiene los caballeros del caos la renombre que tiene 91 velocidad escucha ese tío es un héroe y agüita hay que tener cuidado bonificación a la carga 75 cuerpo a cuerpo 52 hostia qué gracioso chiflados purulentos chiflados chiflados purulentos ¿dónde está eso? eso al lado del gigante a la izquierda los chiflados ¿tú por qué no tienes estas cosas tío? te ha ido es verdad qué puercas has cambiado a la gente aunque tarde más ¿no? no he cambiado un poquito al flanco este caballeros del caos tío ese que tiene cuidado también yo los caballeros del caos 130 de armadura tío ¿dónde van sin armadura? y yo y ataque mágico y flamígero y 54 de ataque y 64 de defensa ¿dónde vais? qué asco me dais empiezo a odiaros casi casi tanto como a las ratas y por supuesto no os acercáis a los altos elfos casi casi tengo como a las ratas bueno ¿tú qué quieres que le pegue? a los que no le he acercado de los nubles ¿no? ¿o le meto mejor a los portadores de la plaga que no tienen armadura? ¿has metido los proveedores por la espalda? claro para que vayan por detrás y le hagan chun 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 pa chun pa chun le voy a meter a los portadores de la plaga nos los vamos a quitar de en medio tienen buen ataque ellos pero no tienen armadura así que sí voy a hacer eso cuando tú quieras aún está colocando y a mí no me ha dado una es que no ahí te lo van a ver es que no lo tiene claro sí ¿cómo se lo van a ver? si no lo pueden ver ¿no? esa gente no se esconde en el to ah no ellos están muy locos yo me quedo en este lado para que me vean aquí sí, sí, perfecto he hecho lo que quiero eso es que si no si se le han a buscar lo mismo te encuentran allí y dice hola y lo que está y lo que está aquí en la derecha ah, vale eso está en bosque eso sin problema vale, guay puntas matabruja venga hombre, sería un puntazo que viniera todo a por mí digo yo que los zánganos no me ganarán ¿no? ahí están salen vale, de hecho es lo único que tal ¿no? los zánganos me salen a la mitad esto y esto y esto bueno y aquello esto, esto, esto y aquello ¿vale? acuérdate yo tengo más velocidad que los zánganos puedo disparar y mover para Ryu Ryu lo que está aquí en este lado vas por el bosquecito ¿vale? los que están aquí las hippies están ahí lo que no ha podido llevarme para allá por el bosquecito allí a escondidas y te vas hacia aquella zona ¿vale? que va a salir todo desde allí este que vaya haciendo mientras lo que le salga el pepino sí la cuestión es que vamos a salir todos juntos desde aquí sí, mejor yo tengo la posibilidad de entregar aquí con todo el mundo además es que no le da tiempo a llegarte o sea que espera un momento que me desjunte ¿vale? ¿y por qué no entras allí? no tienes despliegue ¿no? no tengo despliegue esos no tienen no, son los únicos que no tienen despliegue entonces voy a entrar con despliegue con los otros lados y voy a empezar a llevarle por este lado ¿vale? a ver si es verdad que no te buscan y se quedan aquí conmigo ¿vale? entonces me voy a quedar aquí escondidito y le voy le doy inicio a batalla vale, dale caña vale vienen todos para acá así que perfecto ¿el Festu es mago? pues no sé seguramente seguramente sí es para no acercarme a él es para no acercarme a ver no, no te acerques ah no, espérate te voy para siempre te voy quitando tú estás ubicándote ahora ¿no? ¡Suscríbete! yo voy corriendo para allá ¡Suscríbete! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Suscríbete! vamos a dispararle a esto que esta gente son buenos gloriosos portadores de la plaga vale generame como una especie de fila aquí que buena tío he quitado media media unidad tío media vida pero esperamos un poquito más sí, sí pero generamos generame una especie de ejercicio aquí y después lo que haremos es que bajaremos hacia aquí en la línea ¿vale? saldremos del bosque y colocaremos una línea aquí los tenéis aquí perfectos vamos a pegarle a esta gente qué gracioso como vienen todos detrás mía como si me fueran a bajar yo a ver como si yo fuera a bajarme aquí a ver 23 minutos 23 segundos y salen 23 minutos nomás ¿no? va bien la cosa entonces ahí, ahí toma, toma toma glorioso toma yo sí que te voy a meter gloria por la gloria de tu madre ¿cómo está? venga un disparo más y nos movemos para que él no llegue se han alejado bastante con igual vale, ya empiezan a entrar sí, es que han venido por mí y ha venido bien la verdad vale a ver, ¿había entrado o no? cuando antes voy a entrar le doy vale, ¿había entrado? ¿dónde está el FEDTU? vale un segundito, ¿vale? y yo, ¿no tienes prisa? ¿qué más te da? y yo y yo no se ven no se ven las unidades tío del apretado que están hombre, claro pero escúchame si no tienes prisa para que le da la pausa digo yo, ¿eh? porque coño quiero repartir todo esto vamos a ver esto es para río lo que pasa es que te voy a tener que dar cosas a ti pelón dame bueno, por lo pronto tienes dos voladores dos voladores más no tengo sí, ahí entran dos voladores quizás no hayan entrado porque no habrán entrado todavía es que le has dado la pausa tan pronto vale, me creía que se había entrado todo entonces para río yo me avío tú me puedes dar lo que tú quieras yo me avío bueno, pues esto para ver te la acabas de reclutar veo, ¿no? sí, están todos reclutados casi hace poco vale, te tengo la infantería toda la infantería para ti, ¿vale? los ciervos, eso hasta que tú no te muevas yo no hago nada con ellos ya, ya, ya por eso, por eso de hecho yo he dejo moverme ya aquí al full mira, mira, vienen ahí unos ¿por qué? vienen, ¿vale? eh, 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 es que vienen que vienen los zánganos vienen los zánganos, quieto vale, perfecto esto sí esto sí me lo traigo ya directamente espera, espera, espera esto sí me lo traigo ya directamente ve tú venga, los zánganos vení para acá los zánganos ¿has visto a los arqueros? cuando nos pasa vale, tienes que sacarlos de ahí, ¿vale? eso es yo ¡cualquier! ya están aquí ¡cualquier! ya voy para allá 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 mira, pues ya tenéis ayudita ya está aquí Raidana yo le he pegado también con los Raidana, que te vaya pasando cosas este Raidana que te vaya pasando cosas a la vez le paso le doy los caballos dale dale por a los caballos si quiere me voy a cargar los zánganos para, para, para ¿qué pasa? que tienes una heroína que ha recibido un montón de amor que lo tienes jodido casi a punto de irse ¿en serio? ahora sí os oigo ahora ¿cómo la tienes? antes no nos oía el caballito el caballero, ¿no? sí, tío el caballero y su caballerosidad Raidana pecale a las de esta que te la acabo de dejar y pecale con los otros sí, a las espanate el caos esta, ¿no? sí sí, les estaba haciendo bueno, pues mira de hecho, toma para ti ¿esto qué es? yo me hago yo un poco lío pues a ver los putos zánganos al final dan por culo, ¿eh? vale, estoy normal eso te voy a decir digo, esto o vamos atascados o es que vamos en plan lento como nos gusta a nosotros pues tiene 205 de alcance está bastante bien bueno, vamos también ¿qué coño? ataca right hunters hunters hay que tener cuidado con Festus, ¿eh? que tira la magia que viene por ahí dale, dale al caballero ese bien creo que la magia de Festus la me gusta también, ¿eh? hombre, además el tío es nivel 25 o sea, tiene que tener un poquito de todo ya bueno, me voy a cargar los zánganos en un momentito en combate no, 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 no tracks tenemos bueno, dice que por lo menos hay varias unidades aquí a ver si podréis dispararle a la unidad esta porque es más maldito y los siervos han dejado de ser un tío de junta de Festus vale, a ver vosotros tú por este tú de nada a por este si no he dicho a Paul no, a ver, los iba a meter por medio tú a por este tú a por este no pasa nada no pasa nada engendro no, es que he tirado la vila haciendo petirina a ver, le he hecho bastante bueno a la fe tú los chiflados vamos a cargar unos chiflados ya a ver que os viene el de este que no lanza nada al la la bestia de Nurgle creo que no llega ni nada ahí yo creo que ya no llega nada de eso que locura maldición de la babosa menos velocidad de ataque y menos vale, me parece bien que coño para que has tirado eso aquí joder la caballería esa no muere tío para nada tío para que estás tirando lo de cornu aquí loco está mal que lo parió venga vamos esto te digo una cosa si lo pone más rápido también vale creo yo porque vamos con jaleo con jaleo que tiene una fiesta parte de la izquierda parte de la izquierda está ahí con Victoria si, si es que lo que te he dicho pero porque está ahí en el bosque tío no lo entiendo tiene que haber salido del bosque exacto los magos tienen más regeneración si todo lo que tú quieras pero tú no ves un carajo que los arqueros no pasa nada porque están en el límite no, no es durante pocos segundos no sé exactamente cuánto es cinco segundos suficiente pero que además tú no ves nada que eso también influye ¿no? que tú no ves a un carajo ya ves tú o no ahora que está bien tirado los caballos los estoy dejando atrás porque están ocupados y ya está aquí me faltaría me faltaría matar los engendros que son indemoralizables y bueno se tiene que reventar ahora sí que voy a llevar los caballos voy voy a parar no voy a matarlo pero voy a pararlo bueno espérate ¿lo mato al efectos? mátalo todo no digo el efectos que es el que está mal vale es que digo no sé si si después saldrá algo de todas formas para matarlo con las voladoras ya sabes vas a tener que venir tú con algo las unidades voladoras son lo peor a ver si lo metas bien y si lo ponen ahí está perfecto ya está meto sin Cristo eso te voy a decir los caballos están que vamos mírame y no me toque ¿no? pero tú en general escómate no, no, yo me he quitado ya escómate no, lo digo por las fechas que le está cayendo que voy a meter a los caballos no, no, quítalo quítalo pero ¿por qué no te viene idiota? vente para acá ya con a los malditos estos de Lurla que los malditos también hay que pegarle esto que son uh, invocadores no, no, no vamos por esto estos son los invocadores de la ira Ogros Dragón vamos podemos perseguir modos rápidos si quieres también listo a los Ogros me los he zampado y ahora vamos por esto de aquí entonces ya me gustaría a mí me quito ¿verdad? gracias menos mal que estoy mirando porque vamos estaba viendo los alfileres y digo uh los alfileres bueno hombre bueno los arbóreos como siempre son los que han dado toda la batalla ¿cuándo vas a quitar los arbóreos no, le digo a este que cuando va a quitar los arbóreos no, me lo voy a quitar no, a ver quiera que no para parar cosas también además tienen mucha masa te pueden parar unos caballeros lo utilizo un poco de frente claro es un yunque la próxima la próxima lo que pasa lo que pasa el mariquita es salirse del bosque que es lo primero que he hecho yo no he dicho nada porque tampoco me he fijado estaba mirando disparando a todos lados pero hay que salir del bosque con los arqueres hay que salir del bosque estás esperando y ahora le meteremos que no pasa nada pasa hombre no pasa nada que sí hombre que este no que los forestales creo que son los únicos que no le hace daño que son todos los putos proyectiles que lo pusieron en el parche 5 segundos de de ventaja que tienen pero 5 segundos a partir de los 5 segundos no no ¿cuándo tardan las flechas en salir del bosque? no tardan 20 segundos ¿eh? las flechas hasta como están los arqueros no tardan 20 segundos en salir del bosque pero yo por lo que entendía es que tú durante 5 segundos el bosque no te afecta y después de 5 segundos cada disparo cada proyectil durante 5 segundos después de ser lanzado no se bloquea por ningún árbol ah vale entonces no entendía mal escúchame ¿seguro que eso es así? porque 5 segundos 5 segundos son las catapultas vamos no 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 todos los proyectiles ya pero que 5 segundos un disparo de 5 segundos son de las catapultas no hay ningún disparo de arco que no llegue en un segundo y medio o dos segundos no pero por ejemplo no si depende si están lejos puede tardar na que va tío tanto ni de coña por ejemplo los J-Siles al límite al límite de disparo no van a llegar en 5 segundos no que va mucho menos en mucho menos llegan los J-Siles que estilo tenso encima no entiendo por qué no puedo yo ah vale ya sé por qué no por este de aquí vayase usted un poquito a la mierda ya más vasos canopo yo estoy hasta comprando ya ha dicho vos me suicido en serio hostia es verdad y con esto terminamos el episodio jugana que reidana está jugando al mil oye porque tío va antipático bueno oye pero la batalla la habremos jugado pues no me queda claro bueno sea como sea voy a guardar aquí vale que no me fío de a ver los cuatro cabrones los cuatro listo guardamos y debo el episodio aquí así que después de estas aventuras tan magníficas que tenemos siempre con meidana nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao adiós chau